La abogada de la familia de Edwin Arrieta ha hablado en el programa de Ana Rosa Tardear en Telecinco de la televisión de aquí de España. Tenemos imágenes de última hora donde, como os digo, se pronuncia la abogada de la familia Arrieta. También tenemos otros vídeos para hablar un poquito de lo que ha sucedido en el día de hoy. Ya sabéis que Daniel Sancho tenía que ir al juzgado, se tenía que producir una serie de circunstancias. Al final no han sucedido esas circunstancias. Tenemos imágenes de vídeo también para comentar. Y después, como suelo hacer en este tipo de vídeos, os dejaré las informaciones que han estado sucediendo días anteriores en un vídeo bastante largo, por si alguno quiere refrescar o no lo sabíais. Algunas noticias serán repetidas en el sentido de que ya las conoceréis y otras a lo mejor no. Os lo aviso porque primero va la información de última hora del día de hoy con ese pronunciamiento de la abogada de la familia Edwin Arrieta y después las noticias para refrescar al que le interese, ¿vale? Si te gusta, pues suscríbete, comenta, dale like, siempre con el respeto que merece un tema como este. Y vamos a comenzar. Primero, antes de ir con la abogada de Edwin Arrieta, vamos a comentar estas imágenes donde Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo, padres de Daniel Sancho, juntos y conversando por primera vez en Tailandia en un día clave para su hijo. Sabéis que se ha hablado mucho de la mala relación de los padres de Daniel Sancho, pues hoy se las ha visto juntos. Vamos a ir con estas imágenes y recordar, después hay otras imágenes y después tenemos otras más. Y después ya las noticias. Vamos con ello, vamos con ello. Y además conversando en los pasillos. Es la tercera visita de Daniel Sancho a la corte de Cosa Mui y habrá una cuarta. El motivo es porque la defensa no ha presentado la lista de pruebas que estaba pendiente. Ahora habrá una nueva fecha para hacer lo que será el próximo 12 de diciembre. En esta nueva jornada, que se ha demorado hasta tres horas, ha habido cambios. El primero, este. Ya no volveremos a ver pasar a Daniel Sancho como consiguió este programa en exclusiva. Ahora la imagen es esta. Un biombo para evitar que podamos ver de nuevo la imagen de Daniel Sancho. Lógico y normal. Si consiguen captar la imagen de Daniel Sancho y eso recorre el mundo, pues los tailandeses lo que harán será evitar que se capten esas imágenes a petición de la familia. Esto yo lo veo normal porque la familia puede pedir estas circunstancias. Oye, haced lo posible para que la prensa no les capte. Esto es normal. La otra novedad ha sido verla a ella aquí. Silvia Broncha lo acompaña por primera vez a su hijo a la corte. ¿Cómo te encuentras? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo está Daniel? ¿Has podido verle estos días? Sin mediar palabra, acompañada de su abogada. Les indico que mi representada no va a hacer ninguna declaración. Esto ya lo dijo en su comunicado. Ahora va con su abogada para decir a la prensa, apartaros de aquí. Oye, que a mí lo que me llama la atención es cuando quieren a la prensa, van a la prensa. O sea, es que esto al final a mí no me gusta porque usan a la prensa cuando les interesa y cuando no es un comunicado legal. Tampoco está bien. Y por primera vez también han coincidido. Rodolfo Sancho también ha querido acompañar a su hijo en esta nueva vista. Han llegado por separado. ¿Cómo está Daniel? Muy bien, muy bien. ¿Vas a reconocer los mismos cargos que la vez anterior? Sí, claro. Pero dentro les hemos visto así, por primera vez juntos. Escuchan atentamente al traductor. Asienten y sonríen. Y después entre ellos parece que intercambian impresiones. En el interior de la sala parece que todo ha ido como siempre. No ha habido cambios. Y a la salida, ¿cómo entraron? Primero Rodolfo. ¿Qué tal está Daniel? Bien, bien. Gracias, Rodolfo. Gracias, chicos. Muchas gracias. Y después Silvia. Voy a decir nada, gracias. Vale, muchas gracias. No te preocupes. Bueno, esto es un poquito de las primeras imágenes que os quería poner. Ahora vamos a ir con el cambio de actitud de Daniel Sancho. Dicen, informan, comentan que está contento porque sus padres por fin están juntos. Joder, me vais a permitir. Es que está contento porque sus padres por fin están juntos. Pero que tiene cinco años. Yo de verdad alucino con estas informaciones. Os la voy a dar porque es la actualidad. Después vamos con la abogada de Edwin Arrieta y con el resto de noticias. Bien, algunos detalles. Es como eso que les hemos contado, de que es la primera vez que vemos a los dos padres juntos. A Silvia Broncha lo llevamos muchísimo tiempo sin verla aquí en Tailandia. En cambio, a Rodolfo sí que la habíamos visto en las sesiones anteriores. Y ha habido una curiosidad porque, fijaos, cuando han llegado a la corte, han llegado en coches separados, primero ha llegado Rodolfo y se ha esperado unos 15 minutos en el coche. En ese transcurso de tiempo ha llegado Silvia en un coche y ha entrado dentro. Y cuando ella ya estaba dentro es cuando Rodolfo ha bajado. Es decir, de alguna forma parece que han intentado evitar tener esa imagen de los dos juntos. Pero bueno, como ya habéis visto, al final sí que hemos conseguido captar ese momento, esa imagen en que los dos estaban hablando en el interior. Hablando con la abogada de ella y con el traductor. Que, por cierto, hemos hablado también con él, con el intérprete y el traductor, que ha estado asesorando en el interior a Daniel. Y él sí que nos ha hablado de él. Daniel dice que lo ve bien porque, por fin, sus dos padres, él ha hecho hincapié en eso, están aquí con él, por lo menos han estado hoy, y que ya por fin tienen un abogado tailandés en el que pueden confiar. A la salida, el único que ha querido hablar un poquito con los... Vamos con la información fuerte. Vamos con la información potente. Primero vamos a escuchar al que podría ser, bueno, una voz autorizada. Con las informaciones alrededor de Daniel Sancho. Y después, como veis abajo, en pequeñito, esta persona de aquí es la abogada de la familia Arrieta. Escuchad esto. Pues termina la vista, sale el nuevo abogado de oficio de Daniel Sancho. ¿Qué dijo él? ¿Dónde lo mismo de la última vez? No puedo dar entrevistas. Soy el defensor público asignado por el tribunal. Entiendo lo que dices, pero no puedo responderte. ¿Qué tal, Rodolfo? ¿Cómo ha ido la vista? Muy bien, muy bien. ¿Ha reconocido el mismo cargo? ¿Ha ido igual que la otra vez? Ya lo sabréis todo cuando llegue el momento. ¿Qué tal está, Daniel? Bien. Gracias, Rodolfo. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido? ¿Cómo has visto, Daniel? ¿Qué tal estás? ¿Ha cambiado algo respecto a la otra vez? Nada, gracias. Vale. Quien sí responde a nuestras preguntas es el abogado de la familia de Edwin. Abogado, familia de Edwin. Después va es la abogada de la familia de Edwin. Abogado, ¿cómo ha ido la vista? Todo salió bien, pero el acusado solicitó el aplazamiento porque algunas de sus pruebas aún no están listas para presentarse ante el tribunal hoy. Esto me parece tremendo. Se ha aplazado por el tema de las pruebas porque no las tenía listas en la defensa. Es como, ¿pero no habéis tenido tiempo en serio? Pero bueno, si se puede dar más tiempo, es un procedimiento correcto que la ley de allí lo permite. Ok, pero a mí me da la sensación que es para ganar tiempo, sinceramente. ¿Cómo has visto a Daniel físicamente? ¿Parece arrepentido? Físicamente parece sano, pero mentalmente no puedo decir nada. ¿Van a poder personarse los padres de Edwin Arrieta en el próximo juicio? No puedo responder nada en este momento, pero es posible que lo vayamos a coordinar con ellos porque es un asunto internacional. Tendremos que ver si pueden venir a Tailandia o no. Vista aplazada hasta el próximo 12 de diciembre, Daniel Sancho ha pedido más tiempo para presentar las pruebas que demuestren que es inocente. ¿Ya habéis escuchado esta información? Ahora, eso es por parte del abogado tailandés de la familia Arrieta, ahora se va a pronunciar la abogada de la familia para la abogada española, que nos trae, lógicamente, más información al respecto. Bueno, hemos visto a los dos abogados. A mí me llama la atención que sigue siendo un abogado de oficio. ¿Será una estrategia para dilatar el procedimiento? Que tampoco lo entiendo muy bien, porque dilatar el procedimiento son más días o más semanas. Porque sí que tienen los abogados en España, pero allí solo tiene un abogado de oficio que le han dado el visto bueno. No lo voy a decir, pero ya te lo digo yo, que son abogados caros los de Tailandia. Y lo cierto es que esa acusación particular que representa a la hermana y a la madre de Edwin Arrieta, entiendo que se alineará con la fiscalía. Corréjeme si me quiere. Espérate que Beatriz, yo creo que lo hemos arreglado. Sí, ahora ya se me oye yo creo. Sí, sí, lo que estábamos hablando es que realmente los cargos que se le han intentado imputar son los mismos desde el principio. Pero es que hay una realidad y la que no se entiende es que constantemente se intente dilatar la estrategia por una cosa o por otra. Y además, en el día de hoy ha habido una cosa muy interesante y es que están intentando proponer un nuevo testigo, que todavía no sabemos quién es. Únicamente se nos ha dicho que es una persona colombiana. No tengo los datos todavía, pero sí que es cierto y esto sí que lo quiero señalar, que vamos a ser muy incisivos para saber qué es lo que sabe esta persona, desde cuándo lo sabe, porque lo que tenemos claro es que al parecer, hasta el día de hoy, lo que no se ha dicho en ningún momento es que esta persona se encontrase en Tailandia. Es que no se extrañe que sea aquella persona, os acordáis en el programa de Y ahora son soles de Antena 3, que aquí en el canal lo comentamos, el cual no daba la cara, que denunció Edwin Arrieta hace tiempo. Como sea este, a mí ya me explota la cabeza con este caso. Entonces, ¿quién es esta persona? Porque si va a venir al procedimiento para calumniar a Edwin, entiendo que no es lo apropiado y tampoco lo correcto. ¿Tú vas a estar allí? Nosotros vamos a intentar desplazarnos el día 12. De momento todavía no lo sabemos porque si hay otra nueva estrategia dilatoria, la realidad es que ir para que nos pidan tiempo de nuevo, vamos a pensarnos muy bien qué es lo que hacemos. Igual, con la representación de nuestro abogado allí ya es suficiente. ¿Y tú estás en contacto con el abogado de allí? Sí, nosotros estamos en constante contacto. En el día de hoy, además, la Fiscalía lo que sí que ha pedido es que vengan más de 30 testigos para el juicio para demostrar precisamente esa premeditación y 30 pruebas documentales que van a acreditar la premeditación que desde el principio se está intentando sostener. Lo que no sabemos es cuál va a ser la estrategia de defensa que va a presentar Daniel. Porque, como ya digo, de forma constante, cambio de abogado, intentar una nulidad, no hay traductor. A día de hoy no sabemos qué es lo que... Esta es la última hora, os digo, lo que está diciendo esta abogada de... Oye, no seamos la estrategia, cambio de abogado, ampliar nulidad... Están en su derecho porque tienen que defender a Daniel Sancho, es su trabajo. Pero a mí si me preguntáis yo lo veo bastante complicado. Esta, como os digo, es la última hora del día de hoy y ahora os dejo noticias de refresco. Para algunas ya os digo que las conoceréis, otras no. Vídeo bastante larguito, déjame tu opinión, vamos a ello. Atentos a la potente última hora del caso de Daniel Sancho y Edwin Arrieta. Habla el primer policía que interrogó a Daniel Sancho. Es cierto que el caso de Daniel Sancho y Edwin Arrieta ya está perdiendo relevancia en los medios porque, lógicamente, ya se han dicho muchas cosas, no está saliendo nada nuevo que sea relevante y, poco a poco, hasta que se produzca la declaración y el próximo juicio os salga algo increíble, pues ya poco más se puede decir. Pero es que en esta ocasión tenemos, y ahora os pondré en pantalla, las declaraciones del primer policía que interrogó a Daniel Sancho. Si te gusta el vídeo, pues dale like, suscríbete, compártelo, comenta con el respeto que merece un tema como este y vamos a comenzar. Ya os voy poniendo las imágenes. Se ha producido en Vamos a ver, en el programa de Telecinco, y la verdad que es llamativo. Atentos a esto. Vamos a escuchar al primer policía que le interroga. Es la primera vez que habla para un medio de comunicación. Él es el hombre que se ganó su confianza y a quien termina Daniel Sancho confesándole todo. Son seguramente los hombres que más pueden dar luz sobre las incógnitas del caso de Daniel Sancho. Acuérdense de este policía. Se le conoce como James y fue la sombra del chef en las primeras horas tras su confesión. Todos recordaremos a James, el policía que va vestido de rojo, es el que interpretó a Edwin. Fue muy criticado porque se estaba riendo. Todos os acordáis de él seguramente, ¿verdad? Él le acompañó a todas las reconstrucciones. Él le interrogó. Él era su persona de confianza. Un testimonio clave e inédito que se pone por primera vez y en exclusiva delante de las cámaras de Vamos a ver. Es el número dos de este hombre, el coronel Panja, su jefe, el que también interrogó a Daniel Sancho, el responsable de la comisaría de Copangán. El abogado de Sancho solo escuchó a Daniel, no al resto. Solo tiene su versión. Y tengan algo claro, en Tailandia sí imputamos algo tan grave como asesinato con premeditación. Es que lo hacemos con pruebas contundentes. Ya estoy escuchando. Aquí claramente está diciendo que el abogado de Daniel Sancho, García Montes, el señor que tiene mucho bigote, y así es a quién me refiero, que dice que solo escucha a su defendido, a su cliente, a Daniel Sancho. Yo quiero pensar que una persona con la experiencia laboral de García Montes habrá visto todos los puntos de vista de este caso. No creo que se ciña solo con la palabra de Daniel Sancho. Escuchará principalmente a su cliente y luego verá todo lo que tienen los policías. Cuando este policía, y ahora vamos a seguir con la entrevista, pero cuando este policía dice que cuando ellos acusan a alguien de asesinato premeditado, homicidio premeditado, homicidio agravado, como sea la palabra legal, ¿verdad?, que lo hace con pruebas. Hombre, solo faltaría que acusasen a alguien sin pruebas, ¿no? Un coronel que contesta nuestras preguntas consultando siempre a su número 2. Es muy claro y revela un momento clave. Daniel admitió en su confesión voluntaria que lo había preparado todo. aceptó haber matado con premeditación. Confesó que había comprado cuchillos. Y claro que tenemos todo lo que utilizó para desmembrar su cuerpo. Es que esto es clave. Si la primera... Por eso, ¿no os acordáis que había un momento en el que querían tirar por tierra el procedimiento por el tema de los traductores? Luego la fiscalía dijo que tienen a Daniel Sancho dando la autorización para que el traductor fuese tailandés-inglés. Porque le dijeron, oye, tienes derecho a un traductor tailandés-español, pero ahora mismo no hay ninguno aquí. ¿Aceptas uno de tailandés-inglés? Y Daniel aceptó y dicen que eso lo tienen ellos. O sea que... Es legal. Entonces, claro, si aceptó esto y tienen la confesión donde Daniel Sancho admite que compró todo para realizar ese crimen, pues entonces ya levantar la premeditación lo tienen complicado los abogados. Entiendo, ¿eh? Lógicamente nosotros lo vemos desde fuera. Una vez en el procedimiento a lo mejor tienen algo donde agarrarse los abogados defensores, pero yo lo veo complicado. ¿Pero realmente utilizó todo lo que compró previamente para cometer ese presunto crimen? Bueno, ya nos dijo que... Pero, perdón, perdón. Dice... Pero realmente usó todo lo que compró para realizar el crimen es que si él ha confesado esto en una confesión legal, con garantías, con todo lo establecido, si él ha confesado esto da igual que luego no utilizase todo. Si él dijo he comprado estas cosas para realizar este crimen en una confesión, repito, con garantías legales, etcétera, da igual que luego no lo usase. Lo compró para esto. Él lo confesó. Según estamos escuchando. También utilizó los cuchillos disponibles en la habitación del resort. Porque esos cuchillos que compró no estaban lo suficientemente afilados. Los de la habitación, sí. Hay parte de la investigación que asegura no puede revelar porque está todo bajo secreto de actuaciones, pero deja dos claves importantes. Una, ¿de dónde vino Daniel Sancho a Tailandia? Daniel no llegó a Tailandia procedente directamente de España. No, no vino de España. Vino de otro país. Pero no os puedo contar muchos más detalles. Y dos, lo fundamental. Esto es un dato que no conocíamos o por lo menos yo no recuerdo ahora mismo. En los comentarios me estaría diciendo Daniel no vino directamente, no fue directamente a Tailandia desde España, pasó por otro país. Yo no recuerdo esta situación. La estrategia de Sancho en España mantiene la teoría del homicidio imprudente, que esa fractura craneal de Edwin Arrieta se produjo en el seno de una pelea. El médico, dice esta defensa, cayó, se fracturó el occipital. Este hombre en un forcejeo cae hacia una bañera y prácticamente se fractura del occipital que es la causa de la muerte, pues estamos en un homicidio imprudente como máximo. Pero es una teoría que Tailandia ahora desmonta. Edwin no se golpeó de manera accidental, no se golpeó de manera fortuguita. ¿Accidental? No, no. La fractura del cráneo de Edwin Arrieta no fue un accidente. Fue Daniel Sancho quien cogió su cabeza y la golpeó con fuerza contra el lavabo. Pero es que, de hecho, en la reconstrucción que tenéis en el canal, recuerdo perfectamente como Daniel con James, el policía de rojo, relató como le pegó un puñetazo, le empujó, cayó sobre el pico, ¿vale?, del lavabo del baño y tenemos todos en la retina y si no lo podéis echar un vistazo en el canal como Daniel relata que cogió a Edwin y le siguió golpeando en el pico del lavabo. Entonces, ¿hasta qué punto eso es accidental, ¿no? Ahí lo ven, lo deja claro el coronel con sus gestos. Sancho fue quien golpeó. Nada de accidental, aunque no se conozca, eso sí, la causa de la muerte. Y en eso insisten los policías. Tienen incluso pruebas. Si hace falta, podemos llamar a los médicos forenses como testigos para que así lo acrediten. Toda la confesión detallada de Daniel coincide con todas las evidencias que encontramos. Pruebas biológicas, cuchillos, bolsas, guantes, cámaras, testigos. Con estos testimonios, con estas pruebas forenses, ¿tendrán los abogados de Daniel Sancho que darle un giro más a su estrategia de defensa? A ver, lógicamente tenemos la versión que acabamos de escuchar de este policía, vamos a avanzar porque ahora van a comentar unas cosas interesantes del caso, ¿verdad? Tenemos la versión de este policía y tenemos la versión de los abogados de Daniel. Nosotros no sabemos en profundidad el caso porque como bien están diciendo pues hay cosas que no revelan, hay otras cosas que se infiltran a la prensa, que es muy curioso que no paren de hablar con la prensa, pero bueno, hay cosas que sí que trascienden a la prensa, que sí las podemos comentar, las podemos traer, pero hay otras que no. Entonces aquí hay dos versiones enfrentadas que supongo que en el medio de esas dos versiones enfrentadas hay un montón de datos que no conocemos. Álvaro López que acaba de regresar de Tailandia junto con el cámara Fernando Hernández. Álvaro, buenos días por cierto. Me llama mucho la atención, si es preciso, citaremos a los médicos forenses que acreditarán que el golpe que provoca la muerte de Edwin no es fortuito, sino fruto de la acción de Daniel Sancho. Pero yo pensaba que eso ya se da por hecho, ¿no? Van a declarar los forenses, se va a presentar un informe forense. Este golpe no es accidental, este golpe es provocado. Pero es importante porque lo escuchábamos por parte de la defensa de Daniel Sancho, al propio Marco García Montes. La principal línea de estrategia es, oiga, en el seno de una pelea que sí reconoce la policía, el médico colombiano se cae en esa pelea y sin querer se golpea la cabeza contra esa bañera, ese lavabo. Aquí lo que dice la policía, nosotros le trasladamos cuál era la estrategia de defensa de Daniel Sancho y dicen, no, 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 es el propio Daniel Sancho y además hace un gesto clarísimo el que coge la cabeza de Edwin Arrieta y le golpea directamente y ahí es cuando Edwin Arrieta pues ya queda totalmente inconsciente. Pero es que no es que lo relate el policía, repito, vamos a seguir ahí más, pero es que no es que lo relate el policía, es que la reconstrucción que ofreció y ahora son soles el programa de Antena 3, en esa reconstrucción porque lo que ofreció Telecinco era el tema del dinero tal, la de Antena 3 es la que relató el propio Daniel que cogió la cabeza y golpeó contra el lavabo en repetidas ocasiones. Es que él mismo lo relató en esa reconstrucción y por lo tanto en la confesión que repito, si tiene todos los cauces legales, oficiales y todo está bien atado, esa confesión está ahí encima de la mesa y es que es más, es Tailandia, no es España, es Tailandia, no es otro país y en Tailandia ya escuchasteis el otro día como dijo Big Joke, creo que fue Big Joke o el representante de la fiscalía dijo claramente que allí sí tienen en cuenta la primera declaración. Aquí en España por lo visto la primera declaración tiene que ir a compañía de no sé qué, no sé cuánto, allí sí la tienen más en cuenta que aquí y en esa declaración, en esa confesión lo dijo. Pero eso sí, insisten, no decimos que aunque haya hecho esto Daniel Sancho sea la causa de la muerte y tan seguro lo tienen Joaquín que incluso dicen miren, tenemos a los médicos forenses que pueden acreditar que este golpe que fractura el occipital es de la contundencia suficiente como para que no sea una simple caída. Sí, pero para que veamos hasta qué punto el informe de la policía, las conclusiones de la policía allí van a misa, que lo que decía Joaquín, dicen bueno, si es necesario, luego ya si eso citamos a los forenses para que expliquen. No es del todo así, las conclusiones de la policía no van a misa y ya, las conclusiones de la policía pasan a la fiscalía, la fiscalía la revisa por si hay contradicciones, esto ya lo hemos tratado en el canal, pero es que parece que se les olvida, la policía lo traslada a la fiscalía, la fiscalía realiza un informe con el informe de la policía donde ve contradicciones, donde ve cosas y ese es el que pasa al juez, no pasa directamente la policía al juez, pasa, o la fiscalía. Esto que ya sabemos nosotros y que ya hemos puesto en el informe de lo sobre blanco. Aquí en España serían testigos clave de la fiscalía, y de la acusación. Bueno, a ver, ya partimos de la base que aquí sería impensable que el jefe de la investigación nos esté dando una entrevista. No veo yo, ¿verdad? No, no, no. Al con el de la UCO, por si... La verdad que eso lo hemos comentado en muchas ocasiones, no sé en otros países, pero aquí en España es impensable. O sea, tantas entrevistas como han dado estos policías, estos fiscales, tal, esto en España no se produce, pero allí parece ser costumbre. Citar el caso anterior, contándonos los detalles de la investigación o del informe que ha llevado a cabo en un crimen determinado. ¿Por qué es relevante que, lo digo por las cosas que me ha apuntado, que Daniel Sancho no viniese directamente de España, sino de otro país? ¿Por qué sería esto relevante para la causa de la fiscalía? Bueno, porque siempre se dijo, siempre se dijo, que tomó un vuelo desde Tailandia, que venía simplemente a cocinar, pero lo que nos dice el policía es que no vino desde España directamente, que vino desde un tercer país y también que vino solo, si viene desde un tercer país, puede venir con más personas, pudo venir acompañado de más gente, lo deja en el aire porque dice que es un motivo clave para la investigación. ¿Y por qué? A ver, escala, para ir a Tailandia casi siempre se hace escala. No, pero él no se refiere a escala. No, se refiere a que venía con otra persona desde ahí. Se refiere a que posiblemente pueda venir con otra persona y que pueda venir desde un tercer país que no es España como hasta ahora se dijo. Es que entonces ya aquí nos volvemos locos. O sea, aquí ya si están metiendo que viene de un tercer país y que pudo venir acompañado y que tal, tal vez se trate de ese testigo que dice Daniel que quitaría la premeditación. Pero claro, a la vez surgen preguntas como por ejemplo si vino acompañado como están sugiriendo ahora que entonces esto ya es para volverse loco. ¿Por qué las chicas estas israelíes iba a ir con ellas a la fiesta? Si vino con una tercera persona se las sugirían mil incógnitas. Es que tampoco lo ha afirmado. Dice, podría ser. Ya, bueno, sí, pero ahórratelo porque entonces ya... Pero nos dice, no os puedo decir más, no os puedo contar más porque realmente esto es importante para la investigación. Pero para ellos es relevante, para la investigación es importante revelar por qué no viene directamente desde España. Correcto, sí, lo veremos en el juicio a partir de ahora. Tenemos información de Marcos García Montes. Nos dice que el escrito de defensa va a estar basado en la legislación tailandesa. Consideran que han vulnerado derechos fundamentales del detenido en cuanto al intérprete, la grotesca reconstrucción de los hechos, la invitación a un restaurante en un hotel de cinco estrellas. A ver, el intérprete. Volvemos a lo mismo. El intérprete en la fiscalía dijo que tenían bien atado esto porque Daniel aceptó tener un intérprete del tailandés al inglés. La reconstrucción, nosotros no sabemos si en toda esa gente había un abogado. Yo al principio pensaba que no había ningún abogado en esa reconstrucción y ningún juez de instrucción y ninguna de estas cosas que hay que tener en una reconstrucción, pero luego aclararon que gente que estaba allí presente sí que eran estos elementos. No lo podemos asegurar porque lógicamente nosotros no estábamos allí y no distinguimos quién es quién en esa reconstrucción, pero ellos dicen que lo tienen también bien atado. El tema de un hotel de lujo, ¿por qué no se pueden llevar a un detenido a cenar en un hotel de lujo? Eso que vulnera un derecho fundamental. No entiendo. Eso no lo entiendo yo muy bien. Que la base va a ser acreditar que efectivamente hubo una pelea para probar que fue un homicidio imprudente. El lunes el fiscal tiene que presentar sus pruebas y después ellos presentarán su escrito con pruebas preparadas, con testigos, peritos e informes criminológicos realizados aquí en España. Pero es que lo que nos dice este policía que también por cierto va a ser parte de la testifical o de los testigos que va a llevar la fiscalía a cabo nos dijo es el propio Daniel Sancho y además Alfonso Egea siempre dijo hay una confesión previa detallada en esa confesión Daniel Sancho no dice que le mató dice incluso que compró todo el material para llevar a cabo todo esto que en la primera confesión cita los cuchillos cita las bolsas cita los guantes y además nos dice la policía punto por punto de esa confesión inicial detallada por Daniel Sancho lo hemos ido corroborando en todas las pruebas y en todas las evidencias que tenemos. Entonces, bueno, suena un poco extraño que ahora de repente diga que no hizo nada diga que no tiene ninguna prueba y diga que pues todo fue un accidente porque la policía y los forenses insistimos están dispuestos a acreditarlo ante un juez. Fíjate si está bien traído lo que comentaba Vanessa es que vuelvo a repetir nos empeñamos en analizarlo desde un punto de vista de nuestro derecho. Es que yo creo que ese es el punto clave y esto es en lo que muchas veces se está metiendo la pata desde el punto de vista de España que es que el crimen se conompetió allí. Es que somos muy pesados repitiendo esto doscientas veces pero es que parece que no entra en la cabeza de ciertas personas en televisión o es que quieren defender lo indefendible. Somos en Tailandia las reglas son completamente diferentes por ejemplo yo recuerdo cuando se dio ese primer informe Álvaro que eran 70 folios 70 folios aquí es un atestado de una alcoholemia que ocurre en la calle Alcalá de Madrid Ahora son 560 Claro pero fíjate es un poco lo que decir yo recuerdo que en ese atestado inicialmente no se anexionaba la declaración de los testigos simplemente se le refería es decir la policía tiene poder omnipotente para determinar oiga a mí me han contado esto y yo lo doy por bueno aquí sería impensable entonces yo voy a repetir creo que con todo mi respeto a la defensa de este chico creo que comendría que empezara un poco a adaptarse a las reglas de juego de allí Pero que no nos volvamos de verdad desde mi humildísima opinión no nos volvamos locos que este verano encontraron en España el cuerpo descuartizado de una chica iraní creo que era Burán y el autor de los hechos ya está en la cárcel habiendo reconocido todo y van a llegar a un acuerdo incluso pero es que tienen a Daniel Sancho grabado en alta definición en un perfecto inglés orientado sin verse sometido a ninguna presión dejan hablar al policía que hace de Edwin Arrieta con la prensa para que le explique que más queréis Además que él en su momento nunca exigió un traductor al español y que sobre todo insistimos la confesión inicial para ellos es clave y que funciona de forma diferente como decías es que la causa de la muerte para ellos para Taylor La confesión para ellos es importante Daniel Sancho rechazó el intérprete español o más bien aceptó un intérprete tailandés inglés lo tienen grabado en alta definición la reconstrucción es clara él dice que golpea varias veces a Edwin en la antena atrás que tenéis en el canal golpea varias veces a Edwin con la cabeza del fregadero yo que sé alógicamente es inocente hasta que se demuestre lo contrario faltaría más hay que respetar siempre la presunción de inocencia pero en una opinión personal de libertad de pensamiento yo creo que lo tiene muy complicado para quitar la premeditación y todo no sé habrá que ver los documentos internos habrá que ver cómo avanzan las estrategias legales de unos y otros voy a dejar aquí el vídeo darme vuestra opinión en la caja de comentarios desde aquí mandaros un abrazo muy fuerte y un saludito como sabéis los padres de Daniel Sancho Silvia Bronchalo y Rodolfo Sancho bueno estarían peleados discutidos por el tema de las estrategias a seguir están distanciados pero parece que se han puesto de acuerdo también por separado para mandar sendos comunicados a las televisiones yo creo que más centrados en Mediaset en Telecinco de aquí de España para advertir que pueden emprender acciones legales demandas denuncias ya sabéis llevarles a los juzgados por las informaciones que estén dando sobre Daniel Sancho Silvia Bronchalo también se centra en ella madre mía parece que no quieren que se esté comentando absolutamente nada del proceso judicial de su hijo ellos se agarran ahora lo veremos todo tenemos un vídeo de hecho os lo voy a ir poniendo en pantalla se agarran entre otras cosas a oye estáis contando hechos íntimos sobre nuestro hijo sobre la vida íntima de nuestro hijo yo la verdad si os soy sincero lo que veo aquí es un poco de nerviosismo porque lógicamente esto es un proceso muy complicado para ellos y consideran que tal vez se pueda estar entorpeciendo claro aquí lo que tenemos que recordar es una cosa Carmen Balfagón y Chipirras que son los portavoces legales de la familia Sancho se han estado paseando por las televisiones es decir si consideran que ha habido un circo si consideran que ha habido una introvisión en la vida privada de Daniel Sancho etc también han participado en estos canales como digo sus representantes legales sus portavoces legales no lo sé yo os traigo la información la comentamos juntos si os gusta darle like compartir siempre el respeto que nos caracteriza en este canal en la caja de comentarios y vamos a comenzar primero Silvia Bronchalo y después su padre el padre de Daniel Sancho Rodolfo Sancho atentos a esta noticia es tremendo Bronchalo rompe su silencio para mí ha sido muy difícil primero reitera sus condolencias a la familia de Edwin Arrieta y después habla así sobre las discrepancias que tendría con Rodolfo Sancho la preocupación de nuestra representada se centra única y exclusivamente en el bienestar de su hijo en modo alguno ha intentado entorpecer o interferir en dicha defensa y toda su intervención se ha centrado única y exclusivamente en buscar las mejores opciones para su hijo hombre aquí me vais a permitir le voy a dar un segundito para atrás para ver el comunicado juntos parte del comunicado ¿verdad? dice la preocupación de nuestra presentada se centra única y exclusivamente en el bienestar de su hijo es que aquí lo que parece es que el comunicado que os voy a mostrar después donde sí dicen abiertamente que pueden llevar a los juzgados a Mediaset y a otros medios que se hagan eco o que hablen sobre el tema de su hijo aquí parece que se está centrado en esta primera parte del comunicado a la madre de Daniel Sancho como en excusarse por las informaciones que habrían salido del choque entre Rodolfo y ella es alucinante una cosa que sí que quiero deciros antes de dar al play cuando veáis el siguiente comunicado el de Rodolfo Sancho y tal yo recuerdo que Daniel Sancho dio una entrevista a periodistas estando detenido de hecho en el día de ayer Big Joke recordó que le dejaron usar el móvil entonces claro él ya entró con la prensa no sé vamos a seguir mejores opciones para su hijo aseguran sus abogados que esta es primera y única vez que se pronuncia nuestra representada siempre se ha mantenido al margen de los medios de comunicación y nunca ha emitido comunicado ni transmitido información alguna a ningún medio además la madre de Daniel Sancho estaría en desacuerdo con el trato mediático que se le está dando al caso de su hijo aquí viene el caso el trato mediático pero os habéis dado cuenta lo que ha dicho en el párrafo anterior mi representada nunca ha emitido no sé las palabras no recuerdo las palabras pero como diciendo que ella nunca ha participado en la prensa ni ha dado información a la prensa esto yo lo interpreto un poquito como un dardo como un dardo a la otra parte como un dardo a Rodolfo Sancho esto es una opinión personal en mi libertad de pensamiento viendo estos hechos ¿por qué lo interpreto así? por Carmen Balfagoni y Chipirras los cuales sí que han dado datos a la prensa los cuales sí han participado en tertulias alrededor del caso de Daniel Sancho y Edwin Arrieta ella no la otra parte la otra parte sí por mucho que en el comunicado que vamos a ver a continuación que vais a alucinar por parte de Rodolfo Sancho su equipo jurídico quieran ahora que no se hable los medios de comunicación a su actual relación con Rodolfo Sancho Aguirre y a la defensa letrada que está recibiendo su hijo Don Daniel es que aquí yo no soy abogado ya lo sabéis pero aquí cuando dice que insta a los medios de comunicación a no volver a emitir y difundir información alguna bajo ningún concepto sobre nuestra representada doña Silvia Bronchalo Santos en lo que se respecta a su actual relación con Rodolfo Sancho Aguirre el tema de si se habrían estado enfrentados si se habrían peleado etcétera y es que no sé hasta qué punto pueden pedir esta situación no lo sé por lo mejor ellos al no haber vendido nunca su vida privada sí que es cierto que pueden decir oye ustedes por qué están hablando de mi vida privada por qué ustedes hablan de si estoy peleado con Rodolfo si no ustedes no pueden hablar de esto porque yo nunca he comercializado con esto yo creo que aquí bueno sin ser abogado puede haber un punto de razón o sea puedes hablar de tema Daniel Sancho tema autopsia tema esto tema lo otro pero de su vida personal de ellos dos no Daniel Sancho Bronchalo en Tailandia aquí en España ante cualquier información no contrastada aseguran los abogados de Silvio Bronchalo que tomarán medidas legales para el supuesto de no proceder como síndica la señora Bronchalo Santos se reserva el derecho de interponer cuantas acciones legales le amparen en derecho en defensa de sus intereses 94 días de silencio que se rompen en dos páginas cuatro puntos y un contundente comunicado contundente comunicado advirtiendo de acciones legales no se corta un pelo lo dice claramente oye que es que no como yo entienda que estáis atentando a mi honor desde la prensa directamente voy a emprender acciones legales pero es que además en este comunicado que esto os lo voy a os lo voy a recitar vale para que lo tengáis es importante porque es que aquí ya no solo se centra en los medios de comunicación en sí se centra en mediaset en concreto y ya sabéis que Ana Rosa Quintana es uno de los programas el suyo el de tardear donde más información se ha dado junto con en boca de todos y código 10 de Nacho Abad es cierto que en boca de todos y código 10 de Nacho Abad no siguen con ello y en tardear sí siguen con ello en los abogados de Sancho reclaman judicialmente a mediaset que no informe de su vida privada pero es que además aquí van a verse las caras en un juzgado Madrid 16 de noviembre el juzgado de primera instancia número 56 de Madrid celebra el próximo 14 de diciembre esto hoy estamos a 17 de noviembre esto es de ayer no nos había saltado increíble pero el caso es que el juzgado de primera instancia número 56 de Madrid celebrará el próximo 14 de diciembre una vista en la que los abogados del actor Rodolfo Sancho y de su hijo Daniel pedirán que se prohíba a mediaset seguir informando de la vida privada del joven preso en Tailandia acusado del asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta a mí de verdad vais a ver la contundencia del comunicado pero a mí me sigue extrañando muchísimo que le otorguen esto es decir si mediaset llega al juzgado porque no sé si ellos también van pero si va a mediaset al juzgado sus abogados y ponen las imágenes de los portavoces legales de Rodolfo Sancho y Daniel Sancho participando en tertulias alrededor de toda esta situación yo no sé hasta qué punto pueden exigir ahora no, no ahora queremos parar ya bueno pero vosotros habéis estado un mes y medio dos meses tres meses participando no lo sé yo simplemente pongo todo esto encima de la mesa pero el caso es que según ha informado AF agencia AF el despacho portavoz de Rodolfo Sancho el actor ha contratado los servicios jurídicos de Averum abogados para su defensa legal ante la constante divulgación de informaciones pertenecientes a la estricta intimidad de Daniel y noticias infundadas sobre su persona que no guardan conexión alguna con el proceso legal bueno aquí estarían hablando de noticias fuera de lo que sería el proceso legal ¿no? aquí yo creo que estaríamos hablando del tema de las novias del tema de bueno la novia esta que se fue a vivir allí y que puede que sea en ese sentido el próximo 14 de diciembre pedirá como medida cautelar la paralización de tu información sobre la vida privada de Daniel Sancho si la vida privada de Daniel Sancho también está incluido cuando han sacado por ejemplo el altercado que tuvo contra una persona cuando se iba a subir un taxi los dos chavales que salieron dijeron diciendo que le pegaron una paliza Daniel Sancho ¿os acordáis? un chico que decía que le rompió un vaso en la boca eso es su vida privada bueno el objetivo es proteger el derecho fundamental a la intimidad y el honor de Daniel Sancho y que en formaciones que solo buscan el morbo y el sensacionalismo no perjudiquen su defensa legal en Tailandia como explica el abogado Mario Bonaccio se ha decidido actuar contra el medio de comunicación que más ha invadido durante meses la esfera privada del detenido pero se demandará también a otros medios que si bien no adoptan el calibre y volumen televisivo de Mediaset también han incurrido en prácticas similares invasivas de sus derechos fundamentales yo aquí no sé si está refiriendo también a Youtube no lo sé aquí en Youtube nos hacemos eco de las noticias que dan en televisión y en prensa entonces bueno no sé hasta qué punto no tengo ni idea aquí siempre se trata con el máximo respeto por lo cual no sé no sé a quién se refiere pero cuando dice contra el medio de comunicación que más se ha invadido durante meses en la esfera privada es que se tiene que estar refiriendo a Telecinco pero es que Antena 3 también ha emitido el tema de pues eso de los chicos estos del vaso en la boca en Telecinco es que no sé es que yo he visto ahí a Carmen Balfagón participar por ejemplo en el programa Fiesta y en otros programas el pasado 13 de noviembre en una vista celebrada en un tribunal de la isla de Samui Tailandia Daniel Sancho en prisión provisional desde agosto se declaró no culpable del asesinato premeditado de Arrieta así como de hacer desaparecer su pasaporte dos de los tres cargos en su contra bueno recordar que ya os dije en el canal que Mediaset tuvo que retirar un vídeo de esa imagen de Daniel Sancho con mascarilla la primera imagen que salió ¿os acordáis? porque por lo visto fue pues una treta ¿verdad? una especie de manipulación que le hicieron a Daniel Sancho para captar esa primera imagen tuvieron que borrar el vídeo y aquí en el canal lo dijimos fuimos el primer canal de hecho en mostrar que Mediaset tuvo que borrar el vídeo que puso y además eliminar el fragmento en MiTeleplus que es su plataforma digital donde resumen el contenido tuvieron que quitar esa parte así que no sabemos si todo esto fue todo eso fue el inicio de este malestar con Mediaset en concreto el programa de Ana Rosa tardear no lo sé yo os doy la información en los comentarios me daréis vuestra opinión mandaros un abrazo enorme y un saludito vuelve Big Joke hoy 16 de noviembre 2023 ha vuelto a dar unas declaraciones Big Joke en exclusiva al programa Tardear de Telecinco programa de Ana Rosa Quintana de aquí de España y como os digo contundentes declaraciones no dijo que fuera en defensa propia Big Joke responde en exclusiva y niega la versión de Daniel Sancho vamos a comentar a todos juntos Big Joke polémico policía ya sabéis que hace poquito ha sido investigado por corrupción junto con bueno policías que tenía su cargo eso le ha costado pasar de segundo de la policía a primero de la policía y ha generado gran controversia tema de apuestas deportivas apuestas online ya sabéis a lo que me refiero vamos a comentarlo todos juntos ya tenéis aquí las imágenes en pantalla y bueno veremos lo que dice os digo una cosa van con todo a por Daniel Sancho van a por la pena máxima de Daniel Sancho acordaros que dijeron que si Daniel Sancho se declaraba no culpable con las pruebas que ellos dicen tener y que van a aportar lógicamente en el juicio van a pedir la pena capital veremos en que queda todo esto atentos acaba de llegar Big Joke a esta comisaría general de Bangkok es el número 2 de la policía tailandesa y el policía a cargo del caso Daniel Sancho hoy le vamos a poder entrevistar a ver aquí tengo que hacer un parón habéis escuchado inglés pero van a hablar en español aquí se generará la polémica de siempre la traducción es verdad la traducción es literal lo que dice Big Joke no es literal seguramente que cree gran controversia otra vez la traducción sobre las palabras de Big Joke pero bueno que sepáis que ahora van a hablar en español atentos siguen buscando las partes del cuerpo que faltan de Edwin Arrieta ya hemos dejado de buscar porque llevamos más de dos meses buscando los forenses dijeron que en el mar hay muchos animales que podrían comerse los restos del cuerpo que dice el informe forense de los restos de Edwin Arrieta tiene su cráneo lesiones compatibles con posibles golpes cráneo Edwin Arrieta es frío decirlo así pero son las preguntas que hay sobre este terrible crimen vamos a ver lo que contesta Big Joke yo os digo una cosa he parado porque hombre a mi me da bastante pena que no encuentren los restos de Edwin Arrieta ya no solo por la investigación porque tienen ya sus forenses sus estudios tal por los padres la verdad que me da bastante lástima por los padres es cierto que si encontrasen el torso yo no sé a estas alturas como estaría ese torso de cara a la investigación si lo hubiesen encontrado antes pues hubiesen podido hallar muchas más cosas en la autopsia pero ahora principalmente me da un poco de pena por los padres no lo voy a negar golpes en el cráneo de Edwin Arrieta El cuerpo tenía cortes limpios causados por cuchillos también hay un corte alrededor de las cejas el ojo derecho estaba dañado por un puñetazo Daniel admitió que golpeó a Edwin también está el corte y la fractura en la nariz por un puñetazo hay marcas de hinchazón en el ojo izquierdo que coinciden con lo que Daniel le dijo a la policía las pruebas y las confesiones coinciden también encontramos el ADN de Daniel en el cuerpo de Edwin al final Daniel no tiene escapatoria a ver dice Daniel no tiene escapatoria yo no soy policía yo simplemente os quiero recordar esto no es blanquear esto es recordar que Daniel Sancho no ha negado en ningún momento que no se produjese el asesinato el homicidio porque ya sabéis que homicidio agravado es asesinato homicidio imprudente es lo que está alegando ahora mismo él dice que no fue premeditado que fue un accidente entonces cuando dice aquí mi Joe que no tiene escapatoria bueno de momento el asesinato el homicidio si lo ha reconocido aquí el tema central es la premeditación es lo que se va a pelear en el juicio acordaros la premeditación presentaba Daniel lesiones cuando fue detenido golpes mordiscos tenía un corte en el dedo anular de la mano derecha no era un corte limpio porque fue por la pelea tenía un corte en el dedo meñique heridas por abrasión en el dedo índice izquierdo otra herida por abrasión y un hematoma también en el brazo izquierdo fueron causados por la pelea todo esto puede utilizarse como prueba en el tribunal claro perdón que pare pero esto es que es importante poner todo en su sitio ¿vale? hay mucha más información es bastante largo el vídeo la intervención de Billo y otras cosas ¿vale? pero el tema de la pelea acordaros el otro día Rodolfo Sancho cuando el padre Daniel Sancho a las cámaras de televisión cuando dijo no, no fue premeditado ¿es que no te has enterado de lo de la pelea? ya bueno aquí podríamos responder Rodolfo la pelea ha podido ser porque se esté defendiendo del ataque de Daniel es una posibilidad es decir que exista una pelea no significa que no esté premeditado puede estar premeditado y a la hora de ejecutarlo la otra persona pues se intenta defender intenta zafarse intenta pues defenderse básicamente entonces la pelea existe claro que existe la pelea la última versión de Daniel Sancho es que Edwin intentó violarlo y él se defendió ¿contó esto ante la policía? no no le dijo eso a la policía admitió de inmediato que fue él quien mató a Edwin y también que se estaba peleando con él no dijo que fuera en defensa propia contundente mira lo que tenemos aquí debajo tenemos más cositas pero aquí el titular fuerte es que Daniel Sancho según Big Joke Daniel Sancho en ningún momento dijo que fuese defensa propia veremos a ver vamos a escuchar porque aquí hay unos datos interesantes que creo que debéis tener encima de la mesa para los que estamos siguiendo este caso de cerca María Miñana bueno interesantísimo lo que cuenta Big Joke que es ya famoso también en España a ver al final está reconociendo que hubo una pelea que es un poco la argumentación de Daniel Sancho sí Ana Rosa hubo una pelea repito pero es que puede ser perfectamente que no estoy afirmándolo pero hombre hubo una pelea sí pero puede ser defendiéndose no que en esa pelea fuese un accidente sino que lo tuviese premeditado y el otro se defendiese que no digo que sea así pero hombre habrá que ser honestos y poner las dos vertientes encima ¿no? Sí aquí lo que más llama la atención en este caso Ana es la diferente visión entre la defensa española de Daniel Sancho y la realidad que dibuja la policía tailandesa y la fiscalía quien por cierto también hemos podido entrevistar una entrevista que van a poder ver mañana aquí varias claves hay en esa entrevista en primer lugar déjame que comente el cambio de versión de Daniel Sancho que lo que dijo es que Edwin había intentado violarlo y por eso él se defendió aquí Big Joke no cree no da credibilidad a ese cambio de versión porque en un primer momento él dijo que había matado a Edwin pero nunca nombró que lo había hecho para defenderse sí que reconoce como me preguntas esa pelea de hecho relata con detalle los cortes que Daniel tenía en varios dedos y un hematoma en el brazo y esa es la base a la que se va a acoger la defensa de Daniel Sancho y otro punto importante otra información de la que se ha hablado mucho en nuestro país y es que la policía tailandesa podría haber prometido asegurado a Daniel Sancho que si confesaban un primer momento sería trasladado a nuestro país y de ahí todos concluimos que por eso le habían tratado también pues Big Joke desmiente esta información nunca le dijeron que sería trasladado a España de hecho considera que esa pena se tiene que cumplir en Tailandia que es donde se ha cometido el crimen le augura muchos años en prisión un mínimo de 40 años esta entrevista ha sido con 40 años en prisión pero tenemos que recordar todo es que hay que decirlo todo por favor hay tratados hay tratados internacionales la palabra extradición ya me he cansado de repetir que aquí no existe en este caso en concreto la palabra extradición porque el crimen se ha cometido en Tailandia y no es que se haya cometido en Tailandia y se haya ido a España eso no no vale aquí esta palabra pero sí que hay tratados cuando llevas un número de años de condena se pueden hacer una serie de trámites legales para que cumpla el resto de la condena en el país de origen en este caso España vale luego la familia de Edwin Arrieta ha dicho bien claro que ellos harán todo lo que está en su mano para que cumpla la pena en Tailandia a menos que haya un perdón expreso yo quiero entender y esto es una opinión personal déjamela tuya en los comentarios por supuesto que ese perdón por parte de Daniel Sancho no se ha producido todavía no sé si se va a producir pero yo pienso oye si ese perdón se pronuncia se dará cuando la sentencia sea firme no sé si me explico nada más que por estrategia legal os puede sonar frío que lo es os puede sonar calculador que también lo es pero lógicamente ese perdón no se va a producir hasta que no haya una condena a una sentencia firme ¿verdad? entonces si afirmáis esto en televisión debéis poner todo encima de la mesa si tenéis tiempo de sobra para dar todos los datos medida poco después de que Big Jock el número 2 de la policía tailandesa haya sido condenado por corrupción de hecho pensábamos que podía esta denuncia impedir que estuviese al cargo y en la representación de la policía tailandesa pero ya vemos que no y por cierto contaros ya como anécdota final que habíamos quedado a las 10 de la mañana apareció a las 2 de la tarde 4 horas de retraso para que os hagáis una idea de cómo son las cosas aquí en Tailandia y vamos a ver ya esa segunda parte de esta entrevista cuidado eh le prometió la policía tailandesa a Daniel Sancho que si confesaba sería extraditado a España es por eso que le trataron también le aseguro que no lo enviaremos de regreso a España ¿por qué? si el delito se comete en Tailandia el acusado debe ser procesado primero en Tailandia la mayoría de los condenados a pena de muerte confiesan su delito para reducir su condena y recibir cadena perpetua lo mismo ocurre con el rey mostrar misericordia al convicto que tiene buen comportamiento lo que reduciría su castigo si cumple su condena en prisión tendremos que extraditarlo a España en ese momento que no existe la palabra extraditar por favor que alguien se lo diga al traductor es que al final me voy a poner malito de tanto intentar explicar esto de verdad que no es extradición por favor no lo es pero de todas formas la periodista lo que le ha preguntado es no es esto que está contestando lo que le ha preguntado la periodista es si la versión de Daniel la cual aportó y dijo que la policía le dijo oye confiesa y cumples la condena en tu país confiesa y te acusamos de homicidio imprudente en esto lógicamente no hay nada firmado ni grabado pero es lo que dijo Daniel que la policía le dijo al principio eso es lo que le ha preguntado a Bill Bill que está contestando otra cosa pero desde mi punto de vista va a estar aquí mucho tiempo no estaba arrestado fingió su inocencia cuando fue a la comisaría a denunciar que su mejor amigo Edwin estaba desaparecido le dije al inspector que dejara a Daniel hacer lo que quisiera que quiere comer que coma que quiere usar el teléfono que lo use queríamos encontrar pruebas para investigarlo después siguió cambiando su testimonio supimos que fue él quien asesinó a Edwin pero no sabíamos dónde estaba su cadáver hasta que inspeccionamos la habitación y encontramos muchas manchas de sangre también teníamos pruebas de que Daniel compró un cuchillo una sierra y una cuerda creo que Daniel dio ese testimonio porque no tenía un buen abogado que le aconsejara ha dicho que no sabía dónde estaba el cuerpo de Edwin pero si todo esto se empezó porque encontraron restos en el vertedero y directamente acusaron a Daniel Sancho ¿no os acordáis de esto? se están haciendo un lío o yo tengo mala memoria o lo he entendido mal si tiene un buen abogado no hubiera confesado y hubiera seguido otra estrategia ¿le ha recomendado a la policía tailandesa algún abogado de prestigio a Daniel Sancho? el abogado no es el mejor del país porque desde nuestro punto de vista no tiene suficiente dinero para contratar a un buen abogado que luche por él en este caso ¿qué cree que va a pasar con Daniel Sancho? desde mi punto de vista creo que recibirá un duro castigo según las leyes tailandesas si continúa negando el delito será condenado a muerte sin embargo si confiesa ante el tribunal su sentencia se reducirá a cadena perpetua incluso su alteza real puede reducir la condena si tiene un buen comportamiento todavía tendrá que pasar más de 40 años en prisión cuando salga de prisión será viejo pero ese es el castigo que merece ha arruinado su vida al cometer este crimen madre mía big joke luego hombre no me extraña que digan que es polémico y no me extraña que le critiquen desde ciertos sitios porque no se cortó un pelo yo no me imagino a un policía de este país asegurando la condena de un reo pero es Tailandia no es España parece que es que lo tenemos que repetir en cada vídeo esta es la última hora esta es la exclusiva bomba estas son las declaraciones contundentes y fuertes de Big Joke yo os leo en comentarios que opináis al respecto el titular es claro no dijo que fuera en defensa propia Big Joke responde en exclusiva y niega la versión de Daniel Sancho ¿saldrá de viejo en prisión? de prisión ¿porque es lo que se merece? según comenta Big Joke os leo en comentarios os mando un abrazo y un saludito a la espera de la próxima comparecencia de Daniel Sancho que sabéis que es en unos días en este mismo mes quiero hacer una recopilación de noticias que sé que os gusta y aparte es bueno para refrescar y avisaros que en estos días seguramente van a salir cositas en estos días seguramente van a salir cositas porque ya se ha estado hablando de próximas filtraciones por parte digamos del entorno de Daniel Sancho así que estaremos atentos aquí en el canal de momento os dejo este recopilatorio va a durar un ratito donde os voy a dejar una serie de noticias no desde el principio porque sería una locura ya pero sí de estos últimos 4, 5, 6 días avanzando hasta el día de hoy espero que os guste dejarme en los comentarios si este tipo de vídeos pues os apetece para refrescar para recordar noticias o incluso ver noticias que no conocíais y nada dentro vídeo periodista de Telecinco se pronuncia en Youtube un periodista de Telecinco que estuvo en terreno tailandés estuvo al pie del cañón en el caso de Daniel Sancho e incluso sacó muchas exclusivas y entrevistas con autoridades tailandesas quiero comentar con vosotros un pequeño trocito bueno dos pequeños trocitos que me parecen súper interesantes os lo voy poniendo ya en pantalla y deciros que la entrevista completa si la queréis ver está en el canal de Axel oye este periodista va a contar su experiencia sobre el terreno y algunas informaciones alrededor del informe final de la Fiscalía me gustaría conocer vuestra opinión en la caja de comentarios dar de nuevo la enhorabuena a Axel por esta entrevista y oye comentad compartir lo que creáis conveniente que sepáis que también os voy a dejar como os habituar en estos vídeos recordatorios de algunas noticias llamativas sé que os gusta dejadme en comentarios si queréis que sigamos añadiendo noticias para refrescar información o incluso noticias que no hayáis tenido acceso a ellas o que no las conozcáis vamos a empezar me parece interesante este corte dice el periodista de Telecinco que tuvo acceso al sumario del caso de Daniel Sancho dice en unos días saldrán nuevas imágenes y datos exclusivos del caso o sea vamos a tener nueva información ojo esto no quiere decir que se vaya a blanquear a Daniel que Daniel se vaya a librar que Daniel no no la acusación de la fiscalía es clara y contundente otra cosa es lo que consigan los abogados defensores de Daniel que para eso cobran pero se viene fuerte escuchad me pasaron bastantes documentos importantes me pasaron esos clips de esa primera confesión de Daniel Sancho entonces yo me fui directamente a Suratani y a partir de ahí yo me volví a Cosa Mui para hacer los directos porque a nivel de imagen en la prisión es mucho más importante porque iba Silvia Bronchalo iba su madre pero es complicado es complicado dar la vuelta a un asunto que ya lleva un mes saliendo en televisión horas y horas en Youtube en los periódicos y la clave ahora mismo yo creo que está en los documentos no están las imágenes fíjate que han salido imágenes de Daniel Sancho incluso sin pelo o sea rapado y tal pero sí al final esas imágenes no tienen interés ninguno o sea lo que importa al final es lo que ponga en los informes lo que la fiscalía aporte a las partes y lo que consigamos rascar los que estamos comentando este caso más bien los periodistas y nosotros aquí consigamos rascar información lo más veraz posible claro ver a Daniel Sancho con el pelo rapado ¿a quién interesa eso? bueno sí la primera vez ¿no? por el morbo de verle bueno venga vale pero lo que importa son los hechos y los hechos son que apuntan a que cometió lo que cometió de hecho Daniel Sancho ha reconocido que lo cometió lo que pasa que ahora lo que dice es que Edwin le intentó violar claro o sea va a decir lo que pueda el muchacho para salir de ahí pero a mí si me preguntáis personalmente a mí no me cuela pero está en su derecho claro pero a mí me interesan mucho los documentos y cómo argumenta la policía y cuáles son las contradicciones que tiene la policía que son que son alguna que otra pero la clave ahora yo creo que está en los documentos está en una investigación policial que yo estoy intentando pues conseguirla que ahora mismo asciende a 566 páginas de investigación de cientos y cientos de fotos de más imágenes de cámaras de televisión de comercios que son inéditas y yo creo que las vamos a enseñar en el programa en los próximos días atentos que se viene fuerte las exclusivas que va a haber en estos días recordar que el día 13 tiene que acudir Daniel Sancho a declarar ante el juez ya con un intérprete español y todo o sea imaginaros lo que va a salir ya no se está avisando vamos a continuar porque hay otra parte que me interesa bastante que conozcáis lo que ha dicho este periodista Álvaro López periodista de Telecinco habla de que en el informe de la fiscalía del caso de Daniel Sancho ya no existe la sierra y que los cuchillos son completamente distintos no existe la sierra en el informe de la fiscalía esto no lo conocíamos sabíamos el tema cuchillos pero tema sierras no es curioso atentos sí pero los cuchillos ahora son diferentes a los que mostraban anteriormente y tampoco hay una sierra ahora en esos objetos que mostraban de hecho veo que estás muy atento y que fiscalizas en todo lo que contamos no está la sierra es verdad que no no está la sierra y de hecho lo que sorprende también es que lo que dice el informe de fiscalía Axel es que utiliza para desmembrar el cuerpo tú normalmente para desmembrar un cuerpo de tamaño importante necesitas en seres grandes cuchillos de carnicero cuchillos de filo grande machetes sierras pero lo que dice el informe de la fiscalía y esto lo contamos es que Daniel Sancho utiliza para desmembrar es verdad que lo hace durante varias horas durante toda la noche pero utiliza un cuchillo no muy grande que eso es a mí lo que me sorprende yo evidentemente no soy experto o criminólogo o cirujano o lo que sea pero con un cuerpo con un cuchillo pequeño salía de diminuto incluso sí sí es verdad pero entonces ¿por qué la defensa realmente no se ha centrado principalmente en estos argumentos que están dando? la defensa se ha centrado primero en querer buscar la nulidad del proceso por el tema del idioma y después lo que está haciendo es implementar la estrategia de que Edwin Arrieta quería violar a este chico a Daniel Sancho y que en la pelea pues le dio con el golpe en la cabeza y que después tal entonces ¿por qué no argumentan? claro o sea al final nosotros tenemos resquicios de ese informe tenemos filtraciones de ese informe pero no lo tenemos completo en ese informe se hablará seguramente de este cuchillo tendremos oportunidad seguramente de ver el informe completo ¿es llamativo? pues por supuesto que es llamativo por supuesto que es llamativo que esos cuchillos tan pequeños pues se pueda cortar un cuerpo en esos trozos y hacer todo lo que presuntamente hizo pero hombre lo ha confesado y de hecho en las últimas declaraciones él admite que lo hace lo único que cambia es el tema como he dicho de que dice que Edwin intentó violar para intentar argumentar una defensa propia pero en ningún momento niega que lo haya hecho claro puede ser pues 12 13 centímetros no mucho más me parece extraño me parece difícil creer que con un cuchillo tan pequeño tienes una técnica impoluta a la hora de cortar cadáveres o huesos también se tiene que cortar huesos evidentemente claro porque al final nosotros vimos fotos de lo que es el cuerpo sin censura y bueno por las fotos que nos mostraron de cómo estaba el cuerpo desmembrado de los dibujos había hueso porque al final hay una pierna cortada con esos cuchillos nos llamaba mucho la atención y sin una sierra bueno y tienes que cortar una cadera también y tienes que cortar huesos de grandes ¿no? como bien ha dicho el periodista hasta que no veamos los los informes los papeles no podemos asegurar nada no han tenido acceso al informe completo o por lo menos esto he entendido yo Daniel Sancho lo ha confesado Daniel Sancho está diciendo no está negando que lo haya realizado simplemente están jugando con que no ha sido asesinato porque no ha habido premeditación tal 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 veremos cómo se producen los acontecimientos siempre respeto a las autoridades por supuesto y la justicia siempre será presunto cada uno puede tener nuestra opinión Axel que tenéis ahí su canal para ver la entrevista completa tiene la suya yo tengo la mía os voy a dejar con más noticias y dentro vídeo exclusiva gorda la fiscalía se pronuncia sobre la nueva estrategia de los abogados de Daniel Sancho los que querrían anular todo el proceso anular todas las pruebas anular todo lo que ha hecho la policía respecto a ese presunto crimen cometido sobre Edwin Arrieta el cual confesó en este vídeo vamos a ver unas imágenes que ya os voy a poner en pantalla por supuesto donde en Telecinco han hablado con la fiscalía han obtenido una exclusiva y la fiscalía lo tiene claro Daniel Sancho no se va a España si los abogados quieren anular todo el proceso y quieren poner en vergüenza a las instituciones tailandesas vamos a comentarlo todos juntos tengo dos clips uno sobre esto que os acabo de decir la fiscalía se pronuncia y otro donde hace un recordatorio de ciertas cosas de hecho lo han puesto la estrategia de los abogados de Daniel Sancho para defender lo del crimen de Edwin Arrieta y me parece también interesante incluirlo en el vídeo si te gusta pues suscríbete para no perderte absolutamente nada de este caso y comenta con el respeto que merece un tema como este vamos a comenzar si os parece bien atentos hazla exclusiva la fiscalía lo tiene claro oye si colaboras como has hecho con la policía te vas a España en unos años si no cuidado lo que se viene esa estrategia de defensa porque recordemos también que Daniel Sancho en esa reconstrucción que hizo sin traductora al español por cierto lo que contó es que Edwin Arrieta se golpeó en la cabeza contra el lavabo que comenzó a sangrar y que cuando ya él pensaba que estaba muerto fue cuando le descuartizó y cuando se deshizo de sus restos tendrá que ponerse de acuerdo la defensa en España con el nuevo abogado que tiene Daniel Sancho aquí en Tailandia ese abogado de oficio que se le asignó ayer porque de momento lo que quiere hacer esa defensa en España sus abogados en España es pedir como contábamos ayer la nulidad de toda la investigación policial porque se encuentra en tailandés y no en español que es el idioma oficial de Daniel y es el idioma que nos dicen que la audiencia provincial había determinado como oficial también para encauzar a Daniel Sancho esto lo tenemos claro lo contamos ayer la estrategia de los abogados que ahora os voy a poner un recordatorio como os digo es anular todo el proceso porque el idioma de Daniel es el español y bueno el otro día fue a declarar no declaró porque no había un traductor de tailandés a español español tailandés y bueno la estrategia de los abogados dice que al no haber esa traducción se tiene que anular todo el proceso claro la fiscalía tiene algo que decir la fiscalía va a dar dos opciones ya sabrá el cual elige como estamos diciendo tendrán que ponerse de acuerdo los dos abogados los abogados en España y el abogado aquí en Tailandia para saber si llegan a una buena línea estrategia de defensa entre ellos bueno sospecho que los abogados en Tailandia no comparten la estrategia de defensa de anulación de los procedimientos por el asunto de la lengua del idioma y que eso es lo que hace tan complicado para la defensa en España conseguir una defensa cualificada para Daniel en Tailandia respecto a esa estrategia de defensa que pretende anular todas las investigaciones realizadas reconstrucciones incluidas etc porque no hubo un traductor asistiendo a Daniel Sancho la fiscalía avisa Álvaro López la fiscalía avisa aquí viene la exclusiva gorda la fiscalía se ha pronunciado Daniel no se va a España eso es lo que se saca de esta exclusiva que van a dar en la primera opción Daniel se va a España en unos años por supuesto en la segunda cuidado 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 porque aquí lo que va a hacer es atentar repito contra las instituciones tailandesas en Tailandia por una cosa es la opinión que tengas tú la opinión que tenga yo y otra cosa es hacer esto estando detenido en Tailandia y habiendo quebrantado la ley tailandesa ahora nos explicamos por qué ningún abogado de Tailandia quiere coger el caso escuchad si Joaquín hemos consultado a fuentes de la fiscalía hace escasos 20 minutos y nos dicen que hay dos escenarios posibles el primer escenario es que Daniel Sancho siga confesando este crimen siga colaborando con la justicia admita todas las pruebas que existen contra él y nos dicen la fiscalía si mantiene esta colaboración no va a haber pena de muerte va a haber una conmutación a cadena perpetua y a la larga por buen comportamiento se puede reducir a unos 50 años esa condena incluso nos dicen que en los convenios en los acuerdos entre los dos países podría cumplirse parte de su condena incluso en España esto es lo que conocíamos que ya dijo Big Joke ahora viene la segunda parte que es la fuerte es lo que tiene que elegir Daniel Sancho yo creo que no es consciente de que los abogados españoles son españoles y están en España y Tailandia es otra cosa pero bueno esto es lo que dijo ¿verdad? si tú colaboras con la fiscalía si tú admites lo que has admitido aquí con nosotros es la policía entonces pues se te bajará a cadena perpetua buen comportamiento pasará a 50 años y con el tiempo que ya sabéis que os tira entre los 6 y los 10 años unos 6 otros 7 otros 9 entre los 6 y los 10 años pues te cumples la condena en tu país en este caso España esa es la primera opción y eso es lo que dijo aquel policía ¿verdad? pero claro si tú usas como estrategia buscar la nulidad del proceso por el tema del idioma que estamos de acuerdo en que tenía que haber sido en español y todo yo os digo lo que hay si tú escoges esa opción ahora viene lo fuerte ahora bien lo que nos insisten es que si Daniel se empeña en negar los hechos bueno si su defensa si su defensa se empeña en negar los hechos si su defensa se empeña en lo que contaba María Vicente que es en pedir la nulidad de todo el proceso se tendría que volver a repetir la investigación y aquí ya no hay un plazo de 84 días sino que hay un plazo 74 días perdón que es lo que ha tardado la fiscalía en armar su escrito de acusación pero si se empeña en volver a repetir la investigación ese plazo se podría ir hasta los 6 años 6 años a que llegue el juicio correcto y puede que a los 6 años la condena sea también de cadena perpetua y por eso ningún tipo de abogado tailandés en estos últimos dos meses comparte lo que quiere la defensa española de Daniel Sancho lo que es perder la nulidad de toda esa investigación pero que abogado tailandés va a querer ir contra el sistema de justicia tailandés es que es increíble os lo resumo para que el que no lo haya entendido cuando han detenido a Daniel Sancho lo detenían 84 días para hacer la instrucción todo esto ya lo conocemos el informe lo elevo a la fiscalía a la fiscalía al juez etcétera 84 días si Daniel su defensa busca la nulidad de todo el proceso de las pruebas de las cámaras de todo el proceso básicamente lo que está diciendo la fiscalía es ok tú puedes obtener esto por la legalidad por el idioma por lo que tú quieras pero claro aquí te arriesgas a que se tarde seis años seis años en realizar otra vez todo el proceso los cuales vas a estar en la cárcel y después de esos seis años te daremos fecha de juicio y una vez que tenemos fecha de juicio puede que otra vez acabes en pena de muerte tengas que pedir el perdón real que el perdón real te lo den y te baje a cadena perpetua y luego que te vas a estar 20 años aquí y no te vas a España básicamente es el resumen que está haciendo esta exclusiva de este periodista en Telecinco de lo que le ha dicho la fiscalía pero continuamos y ahora os voy a poner otras imágenes es que además tal y como está planteado o sea es que yo lo siento mucho yo no soy penalista pero algunos casos llevamos ya y en este además según el funcionamiento de la justicia en Tailandia me parece muy torpe esa estrategia de defensa así planteada vamos de hecho no tiene un abogado de oficio allí no tiene ni siquiera abogado yo creo que la información que nos trae Alvaro es muy 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 importante pero básicamente tenemos que entender en Tailandia se está jugando con las normas de Tailandia no podemos pretender desde España transformar todo su sistema penal porque a nosotros nos parezca más conveniente enseguida esto es clave pero vamos ahora vamos a ir con las otras imágenes que quiero poner que van a hablar un poquito de un resumen van a comentar cosas nuevas para que tengáis información pero es que básicamente ningún abogado de allí quiere coger el caso porque atenta contra sus propias instituciones repito tú puedes decir no pero tiene derecho a esto que tiene derecho pero que te lo han dicho bien claro que si coges la opción 1 y lo reconoces con las pruebas que tenemos tú coges y te vas a tu país en 6, 7, 8 años pero que es que como no coges esta opción y repitamos todo el proceso y consigamos demostrar que eres culpable primero que hasta dentro de 6 años no va a haber juicio una vez que haya juicio todo lo que he relatado anteriormente te tiras 20 años ahí en una cárcel tailandesa si coges la opción 2 ningún abogado tailandés quiere coger esto el de oficio es obligatorio que lo coja ¿verdad? pero un abogado privado no lo coge porque claro se juega a su prestigio y atenta contra las instituciones es una locura vamos a ir ahora con esta parte de aquí también me parece interesante donde van a hacer una pequeña recopilación al principio y después datos nuevos de ningún modo para sustentar esta acusación y es que los forenses no han podido determinar la causa exacta de la muerte porque como ustedes bien saben no ha aparecido todo el cuerpo de Erwin son solo 5 folios pero demoledores estos cada epígrafe cada párrafo acorrala a Daniel Sancho para la fiscalía hay un punto de partida claro al igual que la policía tailandesa defienden que Sancho mató a Erwin Arrieta con premeditación en este caso la policía tiene claro que no fue un accidente tenía un plan para matarlo que fue algo planeado y que no fue accidental como ha defendido el acusado la base de la culpa esa matar con premeditación enterrar ocultar y destruir un cadáver y también quitarle el pasaporte y sus documentos para ocultar el crimen es que desde el punto de vista de la defensa esto es una opinión personal ya sabes que no soy abogado pero desde el punto de vista de la defensa me parece mucho más lógico intentar quitar la premeditación para que no sea condenado a pena de muerte a cadena perpetua a todo lo que ya sabemos me parece mucho más lógico eso intentar quitar eso a anular todo el proceso ¿por qué? porque lo primero yo creo que los tailandeses entenderán que quiera defender a su acusado a su defendido ¿verdad? y intenten dar la vuelta a todo para que tal pero de la otra forma lo que estás haciendo es insultar a las autoridades de un país que es el que te está juzgando entonces bajo el punto de vista de un abogado yo cogería la opción de voy a intentar pelear lo de la premeditación y así en 6, 7, 8 años está en España no sé es que yo estoy alucinando con este caso y lo del dinero lo del dinero que estáis viendo el dinero de Edwin estaba en su mochila es que aquí estamos hablando de que había dinero de Daniel dinero de Edwin y al final ¿dónde está el dinero? esa es otra vamos para acabar con la vida del cirujano colombiano el ministerio público defiende que Daniel Sancho golpeó el cuerpo por un método desconocido muy severo muchas veces se atrevió además a utilizar varios cuchillos uno de ellos muy pequeño que el acusado se había preparado de antemano el cuerpo de Edwin Arrieta estaba descuartizado ¿qué utilizó según fiscalía para matarlo? esta interminable lista una decena de productos esto lo vimos ya ayer lo vamos a repetir esponjas o guantes de goma todo lo que estáis viendo todo esto que estáis viendo de la reconstrucción y todo es lo que los abogados españoles están diciendo que se tenía que haber realizado con un intérprete español tailandés tailandés español porque es el idioma nativo el idioma oficial de Daniel y por lo que van a buscar la nulidad ellos sabrán así que por todo esto la pena que pide fiscalía para Daniel Sancho según el código penal tailandés es la pena de muerte lo que no han conseguido determinar es la causa exacta de la muerte de Edwin hay varias partes del cuerpo que no han aparecido una de ellas el torso y en ella podría estar la clave independientemente María Vicente buenos días tardes para ti en cosa muy independientemente de las causas exactas de la muerte que no se pueden determinar la fiscalía tailandesa tiene claro que esto es un asesinato con premeditación para luego deshacerse del cuerpo de la víctima del que solo se ha hallado la mitad con todos los respetos a la familia pero es que solo se ha hallado la mitad del cuerpo de Edwin el resto está desaparecido sí y esa es una de las claves que podría utilizar la defensa Joaquín es verdad que la fiscalía lo tiene claro Daniel Sancho actuó con premeditación sabía que iba a matarlo y además compró todos los utensilios que necesitaba pero también en ese informe que consiguió ayer Álvaro López en exclusiva hablan de que no se puede concretar la causa exacta de la muerte esto ya lo hemos hablado ayer pero ya vamos a seguir un poquito más pero es lo que os digo es que al final intenta quitar la premeditación o sea yo entiendo que los abogados intenten todo aunque los demás lo veamos claro tengamos nuestras opiniones para arriba para abajo al final los abogados tienen que hacer su trabajo pero centrarse en anular todo el proceso que sabes que estás en un país que no es el tuyo y que oye estás como retándoles ¿no? entonces al final sí te repito todo el proceso te voy a repetir todo el proceso como tú pides con el traductor español como tú pides pero claro estás en mi país y te voy a poner todas las trabas dificultades y todo lo posible es que es de es que es es que no sé cómo uno piensa en esto la verdad céntrate en intentar quitar la premeditación céntrate en machacar porque no fue premeditado porque no fue premeditado y ahora mira esta prueba y ahora esto y ahora lo otro y a lo mejor los jueces de allí dicen bueno venga le quito la premeditación aunque a los demás nos escandalice y digamos pero bueno pero esto como puede ser pero céntrate en eso no en anular todo el proceso de Edwin Arreta y ahí es por donde se podría abrir una nueva posible vía en esa estrategia de defensa porque recordemos también que Daniel Sancho en esa reconstrucción que hizo sin traductor al español por cierto lo que contó es que Edwin Arreta se golpeó la cabeza contra el lavabo que comenzó a sangrar y que cuando ya él pensaba que estaba muerto fue cuando le descuartizó y cuando se deshizo de sus restos tendrá que ponerse de acuerdo la defensa en España con el nuevo abogado que tiene Daniel Sancho aquí en Tailandia ese abogado de oficio que se le asignó ayer porque de momento lo que quiere hacer esa defensa en España sus abogados en España es pedir como contábamos ayer la nulidad de toda la investigación policial porque se encuentra en tailandés y no en español que es el idioma oficial bueno esto ya es repetir lo mismo aquí tenéis la información la exclusiva gorda de última hora de la fiscalía se pronuncia y la verdad que no pinta nada bien para Daniel Sancho si sigue con los consejos de los abogados españoles nueva exclusiva fuerte en el caso de Daniel Sancho y Edwin Arrieta y ese crimen cometido sobre Edwin Arrieta presuntamente por Daniel Sancho ya sabéis que confesó el crimen el caso es que el programa en boca de todos de aquí de la televisión de España en 4 ha tenido acceso a comunicarse con el nuevo abogado de Daniel Sancho cuidado vamos a escuchar la exclusiva gorda vamos a comentarlo juntos quieren libertad por dinero déjamele libre bajo fianza y después ya veremos sabéis que eso no va a suceder de todas formas comentaremos toda la exclusiva atentos cuidado con esto en exclusiva con su nuevo abogado sí tiene nuevo abogado lo hemos hecho después de que el acusado por asesinar a Edwin Arrieta se negara a escuchar todos los cargos y solicitar a un traductor en un nuevo giro de la defensa es la primera vez que concede una entrevista y esto es lo que nos ha contado vamos ya con la entrevista vamos a escuchar un nuevo abogado pero bueno todos tenían ya presente esta noticia Daniel Sancho iba a declarar ante el juez le iban a leer los delitos se tenía que declarar culpable o inocente y finalmente hay que esperar al 13 de noviembre porque no había un traductor presente de tailandesa español había un traductor vía telemática por videoconferencia por videollamada como queráis decirlo y Daniel Sancho se negó conocéis esta información entonces el 13 de noviembre tiene que volver y tiene que volver con su abogado de oficio que le asignaron el día que no declaró atentos yo puedo ir a verle a la cárcel pero no voy a hacerlo porque Daniel ha manifestado que no quiere hablar con la defensa y se mantiene en silencio no sé si esto es una estrategia por parte de un abogado español ¿por qué no quiere hablar Sancho con su abogado? ¿a qué estrategia podría referirse el letrado? ¿cree que Daniel Sancho será condenado a la pena de muerte? la pena de muerte es una de las posibilidades son las palabras del nuevo abogado de Daniel Sancho ¿os habéis dado cuenta del detalle? dice que puede que sea una estrategia del abogado español de García Montes el del bigote el que no vaya a hablar con Daniel antes del día 13 es que es todo rarísimo yo os digo una cosa las estrategias que están llevando a cabo los abogados españoles a mí desde fuera sin saber me parece un poquito o no un poquito rara porque oye por un lado estás insultando a las autoridades tailandesas con lo de la nulidad del proceso que ya te han dicho que no y por otro lado estás no sé dejando indefenso a Daniel al no poder hablar con su abogado muy raro de su defensa se reunirán el propio 13 de noviembre en la vista en la que se ha previsto que Sancho declare y en la que ya habrá un traductor español de momento no se han visto con el padre he tenido mínimo contacto he hablado con su asistente y puedo declarar que se encuentra bien y calmado sin comunicación con el joven español ¿cuál será la línea de defensa del nuevo letrado? está acusado de asesinato premeditado no puedo responder a la pregunta porque no ha declarado nada ni siquiera a su propia defensa para saber si va a reconocer las acusaciones hay que esperar al día 13 esto yo creo que estáis notando que existe una desconfianza brutal por parte ya no de Daniel Sancho porque Daniel Sancho al final va a hacer lo que le diga su padre y lo que le diga a los abogados de España la desconfianza total es por parte del padre y de los abogados de España con los abogados y sistema tailandés por eso os está diciendo el abogado de Daniel Sancho que ha sido como os digo asignado al oficio que él no sabe nada porque no puede hablar con su defendido y porque tampoco ha hablado con el padre del defendido puede ser que este señor que vemos en pantalla el nuevo abogado de Daniel Sancho no sea el abogado definitivo que todo apunta a ello también os digo lo que sí tiene claro el abogado es que Sancho no será juzgado en España el crimen se ha cometido en Tailandia bajo las leyes tailandesas la víctima además no es española así que el procedimiento se desarrollará aquí sobre una posible libertad bajo fianza el letrado también se muestra tajante no sé que Daniel ha intentado dos veces pagar una fianza pero la corte Samui lo ha rechazado dos veces ha intentado comprar su libertad Daniel Sancho bajo fianza lógicamente y las dos veces ha sido denegada ya tenéis la información en el canal que una de las razones que le han dado para denegar esa libertad ha sido riesgo de fuga y la segunda miedo a que realice coacciones a los testigos ¿el Sancho o está siguiendo su propia estrategia? este dato no lo conocíamos no conocíamos el dato de que había pedido dos veces la libertad y había pedido una fianza para quedar en libertad provisional bajo fianza pero lo que más me llama la atención Miguel Ángel bienvenido de Tailandia y felicidades por la exclusiva es tiene un abogado de oficio ¿es correcto? el tercero ya tercer abogado señor Mr. Grit este que veíamos y este hombre no habla con su cliente su cliente no quiere hablar con él no quiere hablar con él de hecho el jueves llegaba Rodolfo Sancho también a la isla para ver a su hijo en esa vista donde tenía o no que reconocer los cargos de la fiscalía y con el único que mantiene una conversación es con Rodolfo Sancho el señor Mr. Grit le pregunta si puede haber algún tipo de colaboración con la defensa también en España dice que todo está bien no termina de entender Rodolfo habla con su hijo Rodolfo ese día se saluda con su hijo y el señor Mr. Grit el abogado de oficio que se lo pone en ese mismo día porque recordemos que hasta entonces no tenía hace por hablar con Rodolfo y con Daniel Sancho para ver si tiene que preparar una estrategia ¿y ellos qué dicen? que no que no quieren hablar esto lógicamente es como y ahora viene más información que vais a alucinar pero es que esto al final es lo que yo os he dicho y lo veo normal ojo eh lo veo normal porque al final pues es su hijo es su defendido etc pero ellos lo que quieren es elaborar una estrategia desde España y conseguir un abogado títere que haga exactamente lo que le digan desde España el problema es que no sé yo si van a conseguir un abogado que haga lo que quieran ellos porque ese abogado cuando termine el proceso con Daniel Sancho sigue viviendo en Tailandia sigue siendo tailandés y de allí pues lógicamente no se va a mover porque es su país ¿qué quiero decir con esto? que si la estrategia desde España es atacar a las instituciones tailandesas y a las leyes tailandesas no sé yo si van a encontrar un abogado que se presta a esto todo está bien y que en el momento no quieren una comunicación con su defensa tailandesa pero ¿qué sentido tiene eso? porque si tú tienes un abogado que te tiene que defender allí allí ningún abogado español puede ejercer puede ser abogado en España pero allí eres un visitante no eres otra cosa ¿qué sentido tiene que no te defienda tu abogado de allí o compartir una línea de defensa con él? pues Nacho no sé si en esa defensa que puedas estar preparándose aquí en España todavía piensen en la posibilidad de traer a Daniel Sancho a España a juzgarle a España pero tanto el portavoz de la fiscalía como el abogado declaran rotundamente que esto es imposible es que ¿cómo se les puede pasar por la cabeza de verdad que Daniel Sancho que va a ser juzgado en Tailandia por haber cometido presuntamente el asesinato de Edwin Arrieta que lo vayan a juzgar en España es que es de locos es que yo creo que si esa posibilidad la ponen encima de la mesa cualquiera puede llegar a pensar ¿ah sí? pues entonces a lo mejor los familiares de Edwin Arrieta piden que se le juzgue en Colombia ¿no? no es que queremos que se juzgue en España bueno sí pues nosotros queremos que se juzgue en Colombia ¿veis que es absurdo lo que estoy planteando y lo que estoy poniendo encima de la mesa? pues tan absurdo como lo que está planteando esta gente se ha cometido en un país que es soberano que es su país y que es Tailandia y ya está y se juzga ahí ¿cómo que vamos a traerlo a España? entonces puede venir Darlene y decir no no en Colombia es que es ridículo pero a mí me gustaría saber si es abogado de oficio o es un abogado que han ido a buscar y han contratado y por qué no buscan un abogado que les convenza porque da la sensación porque quieren unos títere yo estoy convencida de que a él no le han dejado desprotegido que es el hecho de que no tuviese abogado y acudiese solo y pidiese traductor ese día obedece a una estrategia que por supuesto se ha diseñado desde España ahora el mérito aquí lo tiene Miguel Ángel lo que me parece un despropósito es que el abogado cuente que su cliente no habla con él que no habla con el padre tampoco que habla con el asistente del padre y que además considera a él que le dirige la defensa desde España pero usted como abogado por qué contar eso con poca profesionalidad no confío en nada en el sistema tailandés a ningún sistema lo alucinante es que un a ver no es que confíes o no confíes es que desde el principio sí vamos a ver si a estas alturas de la película con todas las filtraciones que hemos visto que se ha filtrado el vídeo de la reconstrucción ¿quién ha filtrado el vídeo de la reconstrucción? la policía los abogados han declarado lo que les ha dado la gana constantemente y te sorprendes ahora pues en Tailandia esto que está haciendo el abogado que veis en pantalla pues es normal que es que repito que no es España que es que es Tailandia ya está cuidado con lo que viene abogado español que no tiene ni puñetera idea de cómo es el derecho procesal tailandés ni el derecho penal tailandés salvo de haber leído algún artículo esté dirigiendo una defensa de un país que no conoce lo cierto es que han ganado tiempo solamente por ir sin abogado y no haber pedido con anterioridad ese traductor que en ese momento no estaba físicamente allí sino solamente telemático y han ganado hasta el 13 de noviembre de momento van ganando más que antes ¿por qué tiene un abogado de oficio? ¿para qué requieren tiempo? porque no han contratado ninguno para que un extranjero con recursos sí o sí tendría que bueno extranjero o nosotros mismos no tendría un abogado de oficio si tú no lo eliges te lo ponen claro y a eso voy ¿por qué dejan que les pongan uno tras otro no les gusta el abogado de la estrategia yo tengo esta duda la hipótesis de ganar tiempo de la familia pero como que no tiene mucho sentido por favor pero nadie en esa mesa puede llegar a pensar que si están diseñando la estrategia desde España es que quieren que se aplique la estrategia española por lo cual no quieren una voz si es que te lo ha dicho el abogado si es que el abogado que hemos tenido en pantalla os lo ha dicho que en ningún momento le han dicho la estrategia a seguir porque no quieren contarla yo de verdad estos tertulianos hay veces que me me dejan sorprendido que podría explicar todo esto sabiendo que el abogado dice nadie habla conmigo nadie tal la familia luego puede pedir que le cambien de abogado de oficio claro ya lo han hecho hasta en puede utilizarlo hasta en tres ocasiones y eso encajaría con esa hipótesis de que la familia quiere dilatar cuanto antes o cuanto más tiempo posible el proceso y hacer un contrainforme no pero hay que entender una cosa tú no puedes renunciar a tu abogado de oficio porque si renuncias es porque vas a contratar a uno particular eso es lo que estoy diciendo eso forma parte de la estrategia por tanto este abogado se lo comen hasta que llegue el día del juicio y salvo que contraten a otro este va a ser el abogado de Daniel Sancho en el futuro juicio en el que se juega la vida y el próximo día 13 será la persona que le acompañe sin haber hablado con él sin haber planteado una estrategia y sin saber este abogado Mr. Grit si va a reconocer o no otra cosa es que Mr. Grit acabe hasta las narices y diga yo me largo y le pongan a otro pero solo puede renunciar a él si que te quiero comentar una cosa Nacho que me dice Mr. Grit que se equivocarían en esa supuesta defensa que quieren llevar desde España si no quieren reconocer la premeditación porque considera Mr. Grit que la colaboración de Daniel Sancho reconociendo el asesinato premeditado de cara a esa pena sería mejor es decir que no le condenaría a muerte probablemente es decir que si dice que no fue premeditado le pueden condenar a muerte no me lo dice con estas palabras pero dice que si se equivocaría si pero es que esto ya lo teníamos encima de la mesa ¿no? si colabora y admite lo que admitió delante de la policía será condenado a cadena perpetua que son 50 años en Tailandia por lo que han estado diciendo y si quiere prepelear el juicio y decir que no fue premeditado que no sé qué las estrategias legales que ellos entiendan pues si le declaran culpable será pena de muerte que luego lo conmutarán que para arriba que para abajo nueva exclusiva gorda alrededor del caso de Daniel Sancho y ese presunto asesinato que cometió sobre Edwin Arrieta el cual ya sabéis que confesó tenemos una nueva exclusiva gorda que se ha producido en el día de hoy 30 de octubre de 2023 en el programa vamos a ver de Telecinco el programa vamos a ver de Telecinco ha tenido acceso a hablar con la fiscalía en relación con la nulidad del proceso ya sabéis que una de las estrategias de los abogados españoles de Daniel Sancho es anular todo el proceso oye no teníais un traductor directamente tailandés español por lo cual tenemos que anular todo el proceso y empezar de cero bueno pues la fiscalía se ha pronunciado con el programa vamos a ver de Telecinco y quiero traeros la información he de decir una cosa ya hablaron hace unos días con la fiscalía que os lo traje aquí en exclusiva y le dijeron oye que si quiere anular el proceso que lo intente pero que si se anula el proceso vamos a tardar otros 6 años en realizar todo el proceso y después juicio o sea la estrategia final de los abogados de Daniel Sancho bajo mi punto de vista no está siendo muy inteligente se tendrían que basar y yo no soy letrado pero por lógica yo creo que se deberían de basar en intentar quitar la premeditación para bajar la pena pero hombre anular el proceso o luchar incluso por la inocencia a estas alturas de la película lo veo complicado ojo yo no soy abogado yo os traigo la información vamos a comentarla os la voy poniendo ya en pantalla se viene fuerte se viene fuerte atentos tenemos una importante exclusiva relacionada con el o relacionada con el caso de Daniel Sancho porque Álvaro López ha conseguido hablar en exclusiva con uno de los fiscales que el otro día presentaban su escrito de acusación hola Álvaro buenos días ¿qué tal Joaquín? muy buenos días sí durante todo este fin de semana hemos estado consultando fuentes fiscales tailandesas sobre la posible estrategia de la defensa de Daniel Sancho una vez acepte o no los hechos el próximo 13 de noviembre en la corte de Cosa Mui primer argumento de los letrados españoles ahí lo ven Daniel Sancho no estuvo acompañado por un abogado en los momentos de la confesión la respuesta de la fiscalía esa primera confesión fue por parte de Daniel Sancho absolutamente voluntaria nos recuerda a fiscalía que las leyes tailandesas no exigen la presencia de un abogado si no se solicita expresamente en esta primera declaración y a partir de aquí en la reconstrucción del crimen en la reconstrucción de la fiscalía dice la policía y dice también fuentes fiscales que sí hubo que sí hubo un representante legal suministrado por la propia policía tailandesa y en los posteriores interrogatorios en prisión es decir pocas horas después de esa confesión ya tenía un abogado Cunanan que renunció poco después contratado por la propia familia que estaba con él en todos esos momentos cuando se le necesitó para declarar esto es importante esto que estoy escuchando y la información que viene para que la tengáis presente en el caso es importante porque oye queremos anular el proceso por tema idioma tema abogados la primera confesión de Daniel fue voluntaria todo esto según la fiscalía ojo eh primera confesión de Daniel fue voluntaria reconstrucción de los hechos el abogado fue proporcionado por la policía y nos informan de que en Tailandia igual que en otros países en España incluido si tú no pides el abogado pues no te lo dan lo tienes que pedir tú expresamente pero la secuencia según la fiscalía es primera confesión de Daniel voluntaria la reconstrucción de los hechos fue con un abogado proporcionado por la policía claro aquí pueden decir si es proporcionado por la policía pero no era un abogado de Daniel oye Daniel pide abogado y le proporcionó a uno la policía y luego en los posteriores interrogatorios ya estaba el abogado Cunanan entonces claro si tú quieres buscar la nulidad del proceso por el lado de los abogados pues la fiscalía tiene estos argumentos lo del idioma ahora veremos pero que lo que estéis viendo en pantalla según la fiscalía Daniel Sancho compró todos los materiales un día antes y tiene que demostrar que iba a cocinar con ellos porque la argumentación de la defensa que ya tratamos aquí en el canal y ahora vamos a seguir con estas imágenes que se viene más información pero aquí la argumentación de la defensa que trajimos al canal ya sabéis que es que todos los elementos que compró era para hacer cursos de cocina y para cocinar un poco frágil la argumentación pero es la que es y yo entiendo que los abogados tienen que intentar quitar peso a la acusación o al delito que se supone que ha cometido eso es entendible pero lo veo flojito resumen que nunca estuvo desprovisto dicen fuentes fiscales de ese derecho que si recogen por cierto las leyes en Tailandia segundo argumento de la defensa no había dice un traductor al español y los documentos no están traducidos al castellano aquí la fiscalía es clara en ese momento dice no había traductores al español disponibles en ese momento de la confesión se le preguntó a Daniel Sancho si aceptaba un traductor inglés y Daniel Sancho aceptó nunca exigió un traductor al español la ley tailandesa nos dicen los fiscales está obligada a proveer un traductor en el idioma que exija el encausado y sobre los documentos los fiscales son contundentes Tailandia y su justicia no están obligados expresamente a traducir todos esos documentos al idioma que le interesa al reo porque el idioma oficial del país es el tailandés la traducción si se quiere realizar corre a cargo nos dicen los fiscales de la propia defensa básicamente la estrategia de los abogados de Daniel y seguimos con más exclusiva gorda pero básicamente la estrategia de los abogados de Daniel se ha convertido en un insulto para las autoridades tailandesas esto es una opinión personal por supuesto pero hombre si te está diciendo la fiscalía cómo funciona Tailandia te está diciendo en ese momento no había traductores al español disponibles y dices oye ya bueno sí no hay disponibles pero qué pasa tienes que tenerlos si no no vale nada del proceso que es lo que dice la defensa pero claro Daniel aceptó un traductor al inglés si tienen si tienen esa aceptación por parte de Daniel a un traductor en inglés ya se desmonta lo de la nulidad lo de los abogados ya lo hemos visto anteriormente hace unos minutos eso fuera y si tienen la aceptación de Daniel de un traductor al inglés fuera también esto pero es que Daniel no exigió un traductor al español es decir Daniel aceptó un traductor al inglés y Daniel no exigió un traductor al español y aparte si la estrategia de la defensa de Daniel es los documentos no están traducidos al español Tailandia te dice hola estás en Tailandia este es mi país y aquí en mi país donde presuntamente tu defendido ha cometido un crimen el cual ha confesado todo esto presunto hasta que se demuestre lo contrario en el juzgado correcto pero es que estás en mi país y en mi país no estoy obligado a traducir mis documentos a tu idioma estás en mi país mi idioma es el tailandés si los quieres traducir los traduces tú por tu cuenta se desmonta por todos lados yo de verdad antes de iniciar una estrategia en las cuales insultas a las autoridades del país que va a juzgar a tu defendido yo lo miraría todo bien porque si tú lo estás haciendo para un efecto mediático ya te han explicado por activo y por pasiva que esta gente los tailandeses se lo toman todo como un insulto entonces los tailandeses que no van a ver como un insulto bajo mi punto de vista pues que tú intentes rebajar la pena de tu defendido lógicamente es tu trabajo pero lo que si van a ver como un insulto es todo lo que estamos viendo yo no sé muy bien como esto no lo calculan tercer argumento de la defensa española de Daniel Sancho no ha existido premeditación que los materiales comprados por Daniel Sancho esto que vamos a escuchar si lo entiendo entiendo que la defensa de Daniel Sancho que es su trabajo haga esto porque esto si lo va a aceptar cualquier país que defiendas a tu cliente pero es que todo lo anterior si no te has mirado bien a la legislación tailandesa etcétera eran para cocinar bueno pues aquí la fiscalía niega la mayor las pruebas son enormes nos insisten para demostrar que todo se preparó fiscales que se preguntan ¿por qué Sancho reservó por ejemplo un segundo alojamiento si la primera noche que llegó a Tailandia se alojó en el hotel de lujo reservado por Edwin Arrieta además de eso la justicia tailandesa insiste hay dos confesiones claras dos confesiones y directas del propio Daniel Sancho y sobre las compras para cocinar que insisten los despachos de abogados de Daniel Sancho los fiscales no le dan ningún tipo de credibilidad porque dicen que hay pruebas suficientes de compras de cuchillos de sierras de bolsas de guantes pero ni un solo ticket ni una sola visita para comprar la materia prima que le permitiese a Daniel Sancho cocinar a esta opción ya conocen el informe elaborado por el despacho de criminólogos de Daniel Sancho le conceden como decimos cero credibilidad y si fuera poco las cámaras si fueran poco esos tickets de las compras la fiscalía también nos dice que hay un testigo que hay un testigo que presenció como Daniel Sancho se montaba en un kayak con bolsas dirección mar adentro ahí en Copangán para deshacerse supuestamente de esos restos y por último otro argumento más si no existe la causa de la muerte Edwin Arrieta pudo morir en el fragor de una pelea Daniel Sancho se pudo estar defendiendo para este argumento los fiscales insisten no existe causa exacta de la muerte pero lo que tampoco existe en el informe forense es una sola magulladura o un solo golpe en las partes encontradas del médico colombiano que sean compatibles con la muerte lo que sí existe Joaquín es el lógico desmembramiento del cuerpo de Arrieta con los mismos cuchillos que compró ese día Daniel Sancho es que esto yo creo que está muy claro es que la fiscalía luego ya sabemos que los juzgados no sabes cómo entras no sabes cómo sales puede haber rebajas puede haber lo otro pero la fiscalía ante el informe elaborado por la defensa de Daniel Sancho donde argumentan que compró los utensilios para cocinar pues le dicen oye y dónde están los tickets o dónde están las compras de la materia prima de la comida que pueden argumentar seguramente bueno sí es que los iba a comprar al día siguiente y sucedió lo que sucedió con Edwin seguro que dicen algo así pero hombre la fiscalía tiene la confesión tiene el tema de la compra de cuchillos las cámaras cómo transportan los restos oye la justicia hay que respetarla y siempre será presunto en este canal he recibido críticas que dicen oye pero por qué dices presunto pues porque es así porque aquí se respeta la ley otra cosa es mi opinión personal que yo pienso que lo tiene complicado Álvaro respecto a esto último tampoco presenta ningún tipo de golpe o magulladura el propio Daniel Sancho que pudiese demostrar que efectivamente hay una pelea entre ambos que deriva en ese golpe brutal bueno Joaquín yo creo que deberías informarte un poco porque Daniel Sancho presenta entre otras cosas un mordisco de hecho la defensa lo que está haciendo es intentar buscar el molde de los dientes de Edwin Arrieta o sea cómo sería la dentadura de Edwin Arrieta para intentar que encaje con el bordisco que tiene Daniel Sancho para argumentar esa defensa propia y todo esto o sea si vamos a tratar el caso por lo menos vamos a informarnos de todo tú puedes opinar que es culpable puedes opinar pero oye si estás ahí cuenta todo ¿no? el que le habría provocado la muerte del desmembramiento como bien recoge la fiscalía gracias Álvaro y enhorabuena sí que existe evidencia la confesión fue voluntaria la reconstrucción esto es como en el ordenamiento jurídico español la confesión que tú hagas en comisaría o ante la policía no tiene la misma validez que lo que cuentas en el plenario durante el juicio no tiene la misma validez de hecho si no te ratificas no solo ya en un juzgado pregunto en Tailandia no no claro en Tailandia sí según nos han explicado sí tú puedes hacer esa confesión voluntaria de decir yo le maté yo maté a Edwin Arrieta pero luego lógicamente eso hay que corroborarlo con pruebas es decir no vale decir le maté tienes que corroborarlo con pruebas aquí no aquí además de eso evidentemente tienes que ratificarlo ante un juez y además ratificarlo también en un juicio oral si no no mantiene la declaración no son pocas veces en España donde vemos que el investigado o cambia la versión o se calla pero la acusación durante el juicio aprovecha y dice ya pero usted le dijo esto a la policía la validez no es la misma eso es cierto pero también ataca el sentido común no te puedes plantar tú delante de la policía y dar un resumen detalladísimo de cómo te has cargado a un señor y lo has descuartizado para luego decir que bueno que los guantes de nitril y la cinta americana es para hacer cocina de fusión el problema además es que la confesión de Daniel coincide con lo que encuentra la policía claro con lo cual va cuadrando todo entonces es muy difícil echarse atrás de la confesión y respecto a la estrategia de defensa que pretende la anulidad del procedimiento por no haber estado asistido por parte de un traductor del tailandés al español cuando ya has aceptado uno del tailandés al inglés es que esta yo creo que es la clave ellos jugaron ¿vale? ¿sabéis que la última visita de Daniel Sancho que salió de la cárcel para ir a visitar al juez para ratificar los hechos o decir me declaro inocente culpable lo último que ha pasado que se dio media vuelta porque no había un traductor español presente ¿verdad? ¿os acordáis de esto? ¿no? que por eso lo declaró esto lo usaron de estrategia para decir oye como no existe este traductor español en los otros procedimientos tampoco por eso queremos la nulidad claro pero es que la fiscalía ahora te sale con la baza con la carta con el as que te dice ya pero es que tú aceptaste expresamente esta situación nosotros te informamos de que no había un traductor de tailandés al español disponible y tú aceptaste expresamente que te daba igual que trajeses uno de inglés por lo cual si tú tienes esa aceptación por parte en este caso de Daniel Sancho del reo ya se acaba el dilema ¿no? tú aceptas ese traductor tú dices yo sé inglés perfecto yo acepto esto entonces si tú aceptas esto no puedes luego anularlo porque tú lo has aceptado así lo entiendo yo ojo eh que a lo mejor en los comentarios me dicen no porque el apartado número esto es lo que dice la fiscalía esta última hora de Daniel Sancho alrededor de ese presunto crimen cometido sobre Edwin Arrieta en Tailandia ya sabéis que confesó el crimen pero hay que usar las palabras legales que hay que usar como por ejemplo presunto el caso es que esta noticia a mí me parece escalofriante pero no por la noticia en sí sino por lo que puede venir después ahora lo entenderéis es una última hora que acaba de salir y a mí me parece impresionante en este vídeo os voy a dar la información os voy a dar también algo que en el día de hoy 6 de noviembre está bueno circulando por los digitales alrededor de Daniel Sancho y esa relación que tenía con Edwin Arrieta y puede que os ponga alguna noticia para refrescar la información pero bueno veremos como transcurre el vídeo lo que sí es que esta nueva última hora oye dejadme vuestra opinión en la caja de comentarios porque me parece impresionante vamos a comenzar si os parece bien esto que veis en pantalla el titular es fuerte Daniel Sancho a puñetazos en Cosa Muí para escapar de la prisión esta noticia no es como la noticia que os di hace unos días que habría cambiado el comportamiento de Daniel Sancho en prisión bueno de tener un comportamiento un poquito podríamos decir colaborativo con la su autoridad de estar a cambiar radicalmente y estar como enfadado no es esta noticia es otra cosa es otra cosa el caso del joven cocinero autor confeso del crimen del cirujano colombiano Edwin Arrieta da para una serie televisiva pero muy real ahora trasciende por donde pasan sus esperanzas es que da para una serie de televisión y lo que os voy a contar en esta noticia si llega al punto de cumplirse es que es una serie que podría arrasar en televisión a ver lo trágico es que es real y que ha existido una persona que ha fallecido y una familia destrozada pero es que es tremendo prácticamente a diario nos encontramos con novedades en el caso de Daniel Sancho recluido ya más de tres meses en Tailandia acusado de la muerte así lo ha confesado de su amante el médico colombiano Edwin Arrieta de su amante ahora os voy a decir otra cosita que está circulando por los digitales ¿vale? no es ningún secreto que al joven cocinero español famoso por ser el hijo de Rolfo Sancho le ha cambiado la vida pero es que ahora dicen que tiene una esperanza para salir de prisión antes de tiempo incluso que le perdonen a puñetazos en prisión el caso es que la cambio de la vida tras su detención y posterior ingreso en prisión en la penitenciaría provincial de Koh Samui después de unos primeros días difíciles Daniel comenzaba a recibir la visita de su madre lo que ya sabemos ¿verdad? ahora la situación está complicada para Sancho sin representación legal en Tailandia tiene un abogado de oficio pero ya sabéis que no se quiere reunir con él pues porque no se fían o por X razón no se quiere reunir con él lo ha dicho el propio abogado ojo no nosotros el propio abogado en declaraciones a Telecinco el informe de la fiscalía es contundente y cae sobre él una amenaza muy real la pena capital que podría conmutarse a la cadena perpetua esto ya lo sabemos lo hemos repetido hasta la saciedad le condenan a pena de muerte si finalmente le condenan y después lo conmutan a cadena perpetua y a los 10 años a España pero cuidado con lo que se viene cuidado con lo que se viene el asesinato con premeditación como defiende la policía le condena sin remedio a esas penas con este más que delicado horizonte penal por delante Daniel Sancho podría tener una solución para cortar considerablemente su pena alternativa que además pasa por una de sus pasiones el deporte de contacto rey en Tailandia el Muay Thai Muay Thai ya sabéis a lo que me refiero ¿verdad? precisamente hace unos días veían a la luz las imágenes de Sancho disfrutando de un combate que la sacó en exclusiva mi compañero Axel pero bueno lo fuerte aquí ¿vale? lo fuerte aquí pero el Muay Thai puede ser algo más que una afición para él Daniel pasa parte de su tiempo entre los muros practicando este deporte o leyendo y ahora sabe que puede además reducir su futura condena e incluso si fuese muy bueno y resultase campeón de las competiciones que se celebran en las prisiones podría incluso conseguir el indulto ¿habéis escuchado? según esas informaciones y ahora os voy a dar más datos para que lo tengáis claro según estas informaciones si Daniel Sancho practica Muay Thai si es bueno en el Muay Thai incluso podría conseguir el indulto tal y como ha podido confirmar es diario Sancho ya entrena para ello el sistema penitenciario tailandés tiene un largo historial de organización de eventos deportivos se celebran partidos de fútbol baloncesto y de boxeo tailandés desde hace muchas décadas se utilizan además para la diversión de los reclusos y personal carcelario para limpiar la mala imagen del severo régimen penitenciario de cada país del sudeste asiático como premio el gobierno monárquico concede reducciones de condena e incluso ya concedido numerosos indultos a luchadores del Muay Thai a cambio de que compitan dicha arte marcial bajo bandera tailandesa en promoción del país las competiciones interprisiones son muy importantes en Tailandia de hecho las principales cárceles cuentan con un cuadrilátero y grada para la celebración de los combates del boxeo tailandés en las gradas siempre abarrotadas no solo hay presos también asisten altos funcionarios del gobierno y la prensa y el evento se complementa con actuaciones musicales todo un evento deportivo y social de dimensiones nacionales ahora a la espera de la nueva comparecencia del hijo del actor Rodolfo Soncho ante el juez de la corte de Samui que se producirá como sabéis el próximo lunes 13 de noviembre todo parece indicar que el autor de la muerte de Arrieta presuntamente porque es que aquí se han saltado esto pero bueno se prepara en prisión para mejorar día a día en Muay Thai su esperanza para trabajar la condena literalmente a puñetazos y patadas esto es tremendo ¿verdad? o sea si Daniel Sancho entrena 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 consigue ser bueno en este deporte consigue destacar en un deporte que promociona los altos funcionarios del gobierno que promociona todo el mundo allí y que ya tiene antecedentes de haber dado indultos aparte de rebajas de condenas podría salir de prisión esto es tremendo es un derecho que tienen allí si decimos que hay que acatar las leyes tailandesas y todo esto está dentro del sistema penitenciario a mi me parece muy inquietante porque oye si este chico finalmente resulta condenado como todo apunta a ello por haber cometido ese atroz crimen y consigue salir de prisión por un indulto por quedar campeón de Muay Thai estamos hablando de que va a salir de prisión una persona que va a salir super entrenada en boxeo tailandés que habría sido condenado por ese atroz crimen o sea a mi me explota la cabeza con esta situación está ahí o sea esto se produce en Tailandia y está ahí madre mía os voy a dar otra noticia como os digo que está corriendo por las redes sociales el dato del testimonio del compañero de trabajo de Edwin Arrieta que coincide con Daniel Sancho esto salió ya en equipo de investigación pero está otra vez corriendo por las redes porque dicen como que daría un poquito la razón a Daniel Sancho porque sabéis que Daniel Sancho declaró que Edwin Arrieta y él mantenían una relación que él quería cortar esa relación que discutieron que se pelearon y que llegó a ese extremo Silvio Suárez trabajaba junto al cirujano colombiano y ha revelado cómo era la relación entre ambos la distracción de Daniel Sancho en prisión mientras bueno esto es otra cosa ¿vale? el caso es que Daniel Sancho hijo del cocinero no lo vamos a volver a repetir porque ya sabéis la historia el cocinero español se encuentra a la espera de conocer su futuro el último en pronunciarse sobre lo que verdaderamente unía a ambos ha sido Silvio Suárez médico y compañero de trabajo del cirujano presuntamente asesinado por Sancho quien sorprendentemente da un dato que daría la razón al nieto del recordado Sancho Gracia en el testimonio que ha proporcionado hasta el momento el especialista médico ofreció un testimonio en equipo de investigación que aquí trajimos todo el reportaje pero bueno esto ha vuelto a estar corriendo por las redes no sé por qué pero el caso es que asegura este médico que él era conocedor de la asistencia de una relación entre ambos entre Edwin y entre Daniel ahora bien nada amoroso según Silvio pues Suárez declara que su estrecha relación tenía que ver con los negocios que el colombiano planeaba implantar en España bueno dicen que había negocios y que había una relación amorosa yo os digo una cosa yo me inclino que aquí tiene que ver mucho el tema monetario tema hamburguesería tema negocios yo creo que tiene mucho que ver es mi opinión dice unas palabras que se ajustan a lo dicho por el propio Daniel Sancho tal y como confesó después ante la policía tailandesa el sanitario también expresó que el deseo de Guinarrieta era vivir en Madrid y por ello estaba haciendo su convalidación para poder ejercer la medicina en nuestro país os digo una cosa luego salieron otras informaciones que decían que Edwin Arrieta quería venir a España para montar el negocio para montar las clínicas tal pero a Barcelona ¿os acordáis? salió esa información porque decía que no quería estar cerca de los amigos de Daniel Sancho también se puso encima de la mesa él decía que en España se vivía rico y se sentía bien en algún momento ya me dijo que tenía sus negocios montados según Suárez Edwin Arrieta decía todo lo que quiera saber de mí mi vida tiene que ver mi red social en la red social salía con Sancho salía con David pero yo no sabía quiénes eran David hamburguesería todo gira alrededor de esto se complica el destino de Sancho que se niega a verse con el abogado esto lo vamos a decir otra vez porque esto ya lo hemos contado el tema del abogado ¿qué os parece? sobre todo este dato o sea a mí lo de lo de apuñetazos en la cárcel se puede librar de la cárcel oye es un derecho que tienen allí ¿no? decimos que en Tailandia si vas a Tailandia y cometes este crimen es el sistema tailandés y tienes que acatar el sistema tailandés es que esto también está en el sistema tailandés y a mí me parece escalofriante habría que ver habría que investigar también os digo la lista de indultados y los crímenes que cometieron esos indultados porque bueno al final si un indultado es por tráfico de drogas que es algo muy feo ¿no? no lo estoy justificando pero no es lo mismo que asesinar a una persona y descuartizarla entonces habría que ver los delitos de las personas que fueron indultadas por ser campeones de Muay Thai boxeo tailandés en Tailandia un deporte que aunque sean presos allí están altos funcionarios del gobierno y más personas impresionante voy a dejar aquí el vídeo os leo en comentarios os mando un abrazo muy fuerte y un saludito tenemos nuevas imágenes sobre el caso de Daniel Sancho y Edwin Arrieta han sido emitidos en Telecinco en el programa Tardear de Ana Rosa Quintana y entre las imágenes que os voy a ofrecer y que vamos a comentar juntos se encuentra una bronca que se habría producido entre el padre de Daniel Sancho y la madre de Daniel Sancho esto lo dejaremos para el final del vídeo porque principalmente nos vamos a centrar en las informaciones sobre el caso pero es llamativo que hayan protagonizado una bronca entre ellos cuando yo creo que en la situación en la que se encuentran tendría que haber unión ojo esta es mi opinión cada familia es un mundo vamos a comentarlo junto como os digo si os gusta suscribiros dadle like todo lo que se hace en Youtube y comentad con el respeto que merece un tema como este las imágenes aunque son de Telecinco las vamos a coger del Twitter de Carito la calidad de las imágenes son pues captadas de la televisión el sonido no es como cuando ponemos los clips pero la verdad que está bastante interesante y desde aquí le damos las gracias a Carito vamos a comenzar y dejarme vuestra opinión atentos a esto si esta mañana la corte ha designado un nuevo abogado de oficio que directamente ha rechazado representar a Daniel Sancho por diferencias con la línea estratégica de defensa marcada por los abogados españoles la información que tenemos nosotros ahora mismo es que ese despacho español de abogados está en contacto con dos abogados tailandeses pero de momento no se habrían decidido por la mala experiencia que dicen han tenido con los anteriores el anterior abogado en taller fue despedido por no ir a visitar a Daniel a la prisión pero también por revelar información clave de esa estrategia en comunicaciones en medios de comunicación tengo que hacer aquí el parón porque esta información ya la hemos comentado que ningún abogado de Tailandia quiere servir de títere para los abogados españoles esto ya os lo he comentado además llevo semanas diciendo que claramente los abogados tailandeses no querían esto y que la estrategia que están en su derecho de la defensa de Daniel era obtener un abogado títere esto ya os lo dije yo hace bastante antes de que salís en televisión pero es llamativo uno de los puntos que van a resaltar ahora uno de los puntos que van a resaltar ahora yo creo que cuidado y una información importante que tenemos ayer el presidente del tribunal animó a Daniel Sancho le dijo que va a valorar la existencia de una pelea previa lo que lo convertiría en un homicidio imprudente que aquí en Tailandia está penado con 10 años de prisión y con los atenuantes se quedaría de 6 a 4 años de cárcel por lo tanto ahora mismo la situación es que Daniel Sancho está sin abogado el primero fue contratado por la familia el segundo fue un abogado de oficio despeído por la familia y el tercero un abogado que ni siquiera llegó a representarlo así que casi 3 abogados en menos de 3 meses habéis escuchado bien el punto ¿verdad? el tribunal va a dejar a Daniel Sancho pues lógicamente también os digo defenderse y plantear y plantear el tema de un testigo que si consigue quitar la premeditación se quedaría en una condena de 10 años pero con los atenuantes que ya veríamos cuáles son Daniel podría estar fuera en 6 años si todo esto se cumpliese a mí me parece alucinante y lo que os quería decir sobre que el abogado el último abogado de oficio habría sacado informes a la prensa oye que lo ha negado lógicamente es la palabra de unos contra las de otros pero él ha negado que haya pasado informes a la prensa vamos a continuar vamos a verlo bienvenido 104 días después del homicidio de Edwin Arrieta Daniel Sancho sigue sin abogado en Tailandia ya no trabajo como abogado de Daniel su familia ha contratado a otro abogado la familia no está contenta con sus servicios al parecer no le ha llamado en todos estos días no ha ido a verlo a la prisión en la reportera avanzaban exclusiva las razones que han llevado al despido del segundo abogado Daniel un nuevo abogado vendrá pero no estoy seguro llegó hace pocas horas el caso se ha asignado a un tercer letrado justo después ha renunciado estoy más contento por la confianza de Daniel su padre todo se han tenido en el equipo de abogados con Cunanan el ex abogado tailandés de Daniel le pareció una falta de respeto absoluta que ni los abogados españoles ni el propio Rodolfo Sancho hablaran con él en ningún momento esto os tenéis que acordar y ya sabéis el dato se está diciendo que Cunanan el antiguo abogado de Daniel Sancho ha sido requerido por la fiscalía como testigo en el juicio esto en España y en Europa es impensable y posiblemente en vuestros países también sea impensable que un abogado que te ha representado no exista ese secreto ¿no? de abogado cliente y luego te pueda atacar en un juicio tremendo pero esto que habéis escuchado de que los abogados españoles no quieren o más bien que el abogado tailandés no ha podido hablar ni con Rodolfo Sancho ni con el abogado español esto tiene un claro motivo los abogados españoles piensan que esta gente está comprada y que filtran absolutamente todo las estrategias y los papeles que tengan a la prensa y a la fiscalía por eso no se fían quieren un títere con las declaraciones realizadas por el letrado tailandés señor Anan queremos desmentir en su totalidad dichas declaraciones las discrepacias entre la defensa de Daniel y su padre eran evidentes la familia tenía un guión preparado para mí Kun Anan fue el primero el abogado fue contratado y despedido después por la familia de Daniel no hombre una maldición no pero si se está corriendo la voz entre los abogados que al final se conocerán todos y la voz que se corre es que Daniel Sancho y su defensa quieren podríamos decir faltar respeto a las autoridades tailandesas y un abogado que diga solamente lo que ellos quieran pues lógicamente es una falta de respeto para los abogados porque ellos entienden que son profesionales que están en su país y que ellos conocen las leyes mejor que los abogados españoles es que por un lado está el derecho o el ver lógico que Daniel quiera seguir su propia estrategia y con sus abogados españoles pero por otro lado está el que estás en Tailandia y los abogados son tailandeses y el sistema es el tailandés choca de frente los dos intereses que es raro esto ¿no? pero que abogados de oficio tienen allí un señor que se dedica a alargar a la prensa sobre un caso importantísimo de una persona que se está jugando la pena de muerte y que no va ni siquiera a visitar la prisión y el siguiente que dice que no antes de empezar aquí desde luego en España no se podría dar el abogado de oficio no puede renunciar porque si a una defensa salvo por causas muy justificadas y por lo menos tienes que ir al juzgado a decir oiga deme la causa que la vea y la voy a estudiar a ver otra vez volvemos a lo mismo es que yo de verdad no sé si es que no lo entienden a ver lo voy a decir despacito no estamos en España no estamos en Europa no estamos en Colombia en otros países en los que esto sea así estamos en Tailandia yo lo sé a nosotros nos suena raro oye pero como va a ser esto de que un abogado de oficio oye pero que es que es su sistema ya pero es que su sistema es injusto que no sé si es injusto no que es que es el suyo es el suyo ya está luego ya vete a las tribunales internacionales vete donde quieras pero es su sistema ya está estudiar a mi me parece un procedimiento completamente irregular que aquí en España sería muy difícil porque los abogados de oficio estos se dependen mucho de la fiscalía claro no deben ser tan abogados tan independientes como los españoles pero es que aparte volvemos a lo mismo el abogado que ha dado tanta publicidad seguro que lo he utilizado para darse su publicidad a sí mismo es decir ya que soy un abogado de oficio ya que no tengo ninguna cartera importante de clientes voy a aprovechar este caso tan mediático para darme a conocer cosa que ha vulnerado varios principios como por ejemplo el del secreto profesional pero que los ha vulnerado en el país pero de es que me cansa esta gente de tener que repetir lo mismo los ha vulnerado en España no allí pero lo que quiero decir es que cuando bueno comenta que qué raro que este abogado así cogería publicidad en un caso tan importante como este es que tal vez amigo lo que quieren evitar es esa publicidad lo que quieren evitar es tener esa publicidad en su país no te has parado a pensar esto no te has parado a pensar que si rechazan el caso de Daniel Sancho es porque puede que cree mala fama en su país este asunto pregunto a mí me parece alucinante lo que estamos viendo la verdad no al final va a llegar un determinado punto que el juez va a decir mire basta de tonterías usted ha tenido tantas posibilidades de abogado le voy a designar yo uno y se va a quedar con él dejemos las historias eso es posible mira llegados a un punto si tenemos que llegar a juicio se llega a juicio lo que no puede ser dilatar el proceso a base de cambios pero en ese caso no es responsabilidad de Daniel hombre si tú despides a un abogado de juicio como nos han contado lo que pasa es que mientras tanto se está tratando de reclutar a un abogado que sea de total confianza de la familia Daniel Sancho y del equipo jurídico español Daniel Sancho ese despacho de Madrid tiene un enlace judicial digamos un enlace judicial concretamente allí en Tailandia que es la encargada de estar buscando a este abogado pero hasta ahora parece que no ha encontrado no sé cómo andará y sigue siendo tan mediático el caso del Tailandia porque ha habido un caso de una mujer que ha envenenado a nueve personas no y aparte en Tailandia aquí hicimos un vídeo en el canal donde sí hubo un impacto fuerte con el caso de Daniel Sancho pero luego se diluyó porque oye que es que salían noticias macabras de este estilo casi a diario en Tailandia por lo cual esto al final es uno más a nosotros nos crea expectación nos crea pues sí que queremos noticias que queremos novedades porque es algo excepcional todo lo que se ha dado en él todas las inconcruencias todos los choques todo tal pero ahí en Tailandia al final es que es uno más que la prensa funcionaba como aquí con esto tan evanescente pero claro es decir que con la información pasa eso que está siempre en primera línea hasta que de repente se diluye y luego va a otro asunto otro asunto María Miñana por cierto María que tenías algo a contarnos una entrevista muy importante adelantaros que mañana vamos a poder entrevistar al famoso al igual que polémico policía a cargo de la investigación conocida en España como Big Joke al que le vamos a poder preguntar cosas sobre la investigación por ejemplo si es verdad que la policía tailandesa le prometió a Daniel Sancho que si confesaba sería extraditado a nuestro país esto lo recordáis ¿verdad? se dijo que los policías engañaron a Daniel diciéndole confiesa y te acusamos de homicidio no sé si involuntario no recuerdo exactamente pero sí recuerdo lo de te extraditamos a tu país y cumples en España la condena ¿os acordáis que dijeron este argumento por parte de la defensa de Daniel Sancho o las filtraciones que se produjeron alrededor de Daniel Sancho para favorecerle oye mañana va a entrevistar a Big Joe tendremos que verlo ¿no? dejarme en comentarios si es por ese motivo que le trataron también si siguen buscando el cuerpo de Edwin Arrieta el torso o qué les parece ese cambio de versión de Daniel Sancho que ahora lo que cuenta es que Edwin intentó violarlo y por eso él se defendió oye una pregunta ¿este señor sigue siendo el segundo de la policía tailandesa? pues nos han confirmado su nombre yo le preguntaba al Fixer yo pensaba que ya no estaría al frente porque estaba acusado de corrupción y lo que nos ha dicho el Fixer es que aquí que un policía esté acusado de corrupción es muy normal así que sí está al frente esto también tiene tela esto vamos a reconocerlo que el escuchar que allí es normal que un policía sea acusado de corrupción tiene tela a ver yo ya os lo dije la policía tailandesa es de las más corruptas del mundo también hay que saber diferenciar que sean corruptas en el tema como el caso de Big Joke en el tema de las apuestas online que ahí es ilegal el tema de las apuestas es ilegal y esté relacionado con esas corruptelas no significa que en un caso de asesinato con descuartizamiento sean corruptos o lo vayan a hacer mal pero sí que es llamativo que no aquí todo el mundo es corrupto aquí no pasa nada es de las policías más corruptas y de los sistemas judiciales más corruptos y esto es una realidad esto es una realidad esto no hace a Danes Sancho inocente esto no hace esto es la verdad fijaos con lo que se enfrenta y la defensa pero también te digo que en España sigue habiendo dos defensas distintas dos despachos distintos claro hay dos despachos distintos que intentan complementarse y hay un dato que es muy inquietante que es que la policía incluso acudió a Tailandia en compañía de algún abogado para ver a Daniel Sancho acudió a la cárcel a la cárcel eso es para ver a Daniel Sancho si le colocaban un abogado que fuera próximo claro tú eres tailandés y al final tú tienes que seguir trabajando allí al final es un extranjero es que lo tiene complicado es que lo tiene complicado madre mía lo tiene complicado no Ana Rosa con todo el respeto del mundo yo desde aquí apelo siempre a una justicia para todo el mundo por supuesto y un juicio justo y todo pero yo no sé si es que me repito más que el ajo o no le queda a la gente claro es Tailandia sí es un sistema corrupto de policías sistema judicial así así pero es Tailandia ¿qué quiero decir con esto? no vayas a cometer un crimen en Tailandia no pero es que es un homicidio imprudente sí bueno eso es lo que dicen desde un lado desde otro lado dicen que no vamos a ver lo que dice la justicia ¿no? pero es su país no vayas allí a hacer esas cosas o sea que es que encima debajo hay toda una trama también ¿me digo? no 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 es tremendo o sea una situación tan grave que esté que puedas que puedan una pena de muerte que puedas llevar a una pena de muerte y que además de todo lo complejo del caso de la investigación encima haya una un policía bueno me parece bueno pero ya que un juez empieza a decir algo por lo menos que lo empiece a estudiar ya da bastantes esperanzas pero a ver pero yo de verdad es que esta gente me pone muy nervioso yo no soy abogado ni tal el juez no es que empiece a estudiar porque hoy voy a abrir los ojos y quiero liberar a Daniel Sancho no 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 el juez empieza a estudiar las dos partes vamos a ver si Daniel Sancho se declara no culpable y van a ir a juicio porque se ha declarado no culpable del tema de los documentos y del tema del asesinato del homicidio con premeditación simplemente se ha declarado culpable en descuartizamiento pero me refiero si van a ir a juicio lógicamente el juez tiene que ver todo lo que aporta la fiscalía y lo que aporta la defensa y si la defensa aporta un testigo que bajo su punto de vista elimina la premeditación y rebaja la pena de forma consistente el juez lo tiene que ver claro porque es un juicio se supone que se tiene que impartir justicia es que lo dice como no es increíble el juez bueno 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 va a hacer caso a Daniel Sancho y qué suerte que lo vaya a estudiar no qué suerte no amigo va a ver las dos partes es que esta gente yo de verdad no sé por qué les ponen ahí delante es que es alucinante vamos a verlo de la bronca vale de la bronca de Daniel Sancho mira esto lo vamos a ver aquí que lo vamos a ver un poquito mejor el tema de la bronca de Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo padres de Daniel Sancho tiene y pasa a disposición judicial Daniel Sancho hay como dos vertientes una que defiende Rodolfo Sancho con el abogado Marco García Montes y por otro lado está la propia Silvia Bronchalo que intenta de hecho acude la corte para iniciar esos trámites para buscar un abogado que defienda a Daniel Sancho en ese momento se produce una fuerte discusión me cuentan entre los padres de Daniel Sancho porque uno intenta mantener una línea de defensa que no corresponde con la que defiende Silvia Bronchalo hay un intercambio bastante fuerte de opiniones hasta el punto en el que se rompe la comunicación entre Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo ella se muestra completamente enfadada disgustada decepcionada porque no tiene parte importante en las decisiones fundamentales de este caso precisamente todo este cambio este follón de abogados de dimisión o de despido de los abogados de oficio eso es lo que ella quería evitar ella se muestra muy contrariada y desde luego me aseguran que su situación es bastante complicada por la parte de Daniel Sancho y de Rodolfo Sancho me aseguran que no hay contacto como ya os he contado y que es una pena porque Silvia se está perdiendo todas las partes importantes de este procedimiento sabemos no sé si me oyes ahora ¿me oyes ahora Saúl? no no me escuchas sabemos que la situación es muy complicada sabemos que entre ellos no hay apenas comunicación Silvia sí que creo que en alguna ocasión ha podido hablar con Daniel Sancho pero son comunicaciones muy puntuales ella ha ido a Tailandia en más de una ocasión a pesar de que no la hemos podido ver pero sí que me consta que en estos dos meses prácticamente que llevamos y perla en imagen ella sí que ha acudido a Tailandia pero desde luego en estos momentos no tiene nada de comunicación con la defensa de Daniel Sancho la bronca entre los padres esto ya también lo comentamos al principio del caso pero bueno hay unas nuevas informaciones de este periodista Saúl Ortiz que también tiene tema este periodista nos va a engañar esto ya lo habíamos comentado al principio del todo pero bueno están dándole pabulo ahora han descubierto nuevos datos ¿os acordáis que os estuve diciendo estas últimas semanas que la estrategia de los abogados españoles de Daniel Sancho era encontrar un abogado tailandés que sirviese de títere es decir que dentro del juzgado dijese y siguiese la estrategia de estos abogados españoles lógicamente están en su derecho faltaría más cada uno desempeña su trabajo o se defiende como pueda pero es que era algo claro pues bien el antiguo abogado de oficio el que ha sido destituido despedido en el día de ayer o antes de ayer ¿verdad? cuando se presentó Daniel Sancho en el juzgado para declararse no culpable ya sabéis pues ha hablado tenemos las imágenes las vamos a comentar todos juntos también tenemos otras imágenes de otro programa de Antena 3 las del abogado pronunciándose son de Telecinco y lo vamos a comentar juntos para que tengáis toda la información si os gusta el vídeo pues suscribiros compartirlo siempre comentad con el respeto que merece un tema como este y si os parece bien vamos a comenzar aquí tenemos las imágenes primero van a hablar un poco de la situación y después el abogado de oficio atentos la defensa en España decide que la estrategia no va en consonancia con la que plantean los abogados tailandeses o bien como nos contabas Álvaro los abogados tailandeses no comparten la estrategia de defensa de los españoles si lo contabas muy bien Joaquín el primer abogado asumió el caso y después lo abandonó directamente el segundo perdón añadiros que Kunanán por lo que se sabe le ha requerido la fiscalía que declare como testigo o sea esto yo creo que aquí en España en Europa no sé en Colombia en otros países pero aquí sería impensable por el tema de secreto de cliente y todo esto pues por lo que se dice Kunanán le han dicho que tiene que declarar a favor de la fiscalía en contra de Daniel Sancho veremos como acaba esto pero vamos a seguir el segundo abogado que es con el que hemos hablado ayer directamente lo despidió el equipo legal de Sancho en España y la novedad es que tal es la digamos fama la repercusión del caso pero la fama que está adquiriendo el equipo legal de Marcos García Montes sobre esta defensa de Daniel Sancho que directamente y a pesar de que están obligados en principio a asumir el caso los abogados de oficio están rechazando los casos sin ni siquiera empezar a trabajar con ellos esto es muy fuerte esto no sabéis no sé si os estáis dando cuenta de la repercusión de esto es decir el caso de Daniel Sancho está cayendo en manos de abogados de oficio que en teoría están obligados a coger el caso y lo están rechazando no sabemos las excusas que darán no es que estoy enfermo no es que esto no lo sabemos porque de momento no ha trascendido nada pero están rechazando el caso de Daniel Sancho porque lógicamente como os llevo diciendo ya varias semanas ningún abogado o alguno habrá porque al final tienen que conseguir alguno pero la mayoría va a rechazar una estrategia la cual se dirige a atacar a los estamentos de Tailandia las autoridades tailandesas y aparte una estrategia que a todas luces para un abogado tailandés en el sistema tailandés ven como un fracaso asegurado esto es lo que dicen no lo digo yo esta es la información vamos a continuar porque ahora como os digo va a salir el antiguo abogado de oficio que le reconoceréis en cuanto le veáis a decir unas cosas esto es lo que ocurrió ayer aquí en la corte de CosaMuy después de despedir a su abogado la corte recordemos que Sancho tiene que volver el día 27 de noviembre aquí otra vez a esta corte provincial de CosaMuy la corte le ofreció decir bueno pues tienen tiempo para encontrar un abogado para buscar un abogado para contratar un abogado que realmente se adapte a sus gustos no lo encontraron y por eso Marcos García Montes pidió un abogado de oficio la corte designó un abogado de oficio y este abogado de oficio al llegarle el caso dijo no, no lo quiero asumir no quiero asumir este caso porque evidentemente aquí como decíamos antes entre los abogados de CosaMuy y de los alrededores pues ya saben perfectamente cuál es la estrategia legal del equipo de Marcos García Montes y por lo tanto directamente ya ni quieren empezar a trabajar con ellos saben la estrategia del abogado español lo que pasa que el periodista yo creo que no se atreve a decirlo cada uno podemos pensar esto no es afirmarlo esto es una opinión en nuestra libertad de pensamiento y opinión por supuesto pero yo creo que le falta decir ningún abogado quiere coger el caso porque conoce la estrategia de los abogados españoles y la estrategia de los abogados españoles es tú no digas nada tú no hagas nada tú solo di esto que te estoy diciendo yo un títere básicamente decía ayer el último letrado que defendió aquí a Daniel Sancho yo quería seguir mi estrategia la estrategia aquí en Tailandia es la que tenemos que plantear nosotros pueden intervenir lógicamente los abogados españoles pero quien tiene que hablar y quien tiene que defender al reo frente a estos tribunales somos nosotros y por eso yo fui despedido pero en parte porque realmente desde España me obligaron a asumir una defensa que yo no compartía escuchen vamos ya directamente con el abogado de oficio ya sabéis en cuanto lo veáis le vais a reconocer que básicamente es que vamos a ver no es por tirarme aquí ponerme medallitas pero es que estaba muy claro lo que quería la defensa de Daniel Sancho que repito está en su derecho de querer coger un abogado títere que diga absolutamente todo lo que quieran desde España pero también están los abogados tailandeses que pueden decir oiga usted este es mi país yo sé cómo funciona esto y no voy a seguir ni acatar sus directrices podemos colaborar podemos coger y hacer una estrategia común pero no voy a ser un títere que es básicamente lo que estamos escuchando en este vídeo y las informaciones que nos traen vamos a escuchar al abogado Daniel tiene derecho a confesar que no lo hizo pero escuchen nosotros le insistimos si confiesa toda la pena que le impongan será reducida a la mitad si decide no confesar cambiar su declaración la pena que recibirá va a ser muy dura con pocas opciones de obtener beneficios de reducción eso se lo explicamos varias veces los abogados de Sancho en España no quisieron continuar trabajando conmigo porque no quise seguir la estrategia que ellos plantean desde España simplemente por eso pocos abogados pueden estar de acuerdo se filtraron varios documentos a los periodistas y pensaron que era yo yo nunca he dado ningún documento a ningún periodista su equipo de abogados quería que tradujese todos los documentos al español y que encontrase las pruebas que fuesen necesarias para ir en contra de la fiscalía y de la policía soy un simple abogado de oficio y esta tarea principal no me corresponde a mí vamos a ir con otras imágenes pero lo habéis escuchado básicamente está diciendo oye que es que le hemos explicado por activa y por pasiva cómo funciona el país le hemos dicho que si se declara culpable con todas las pruebas que tiene fiscalía y la policía el informe policial que fue a parar a la fiscalía la fiscalía al juez etcétera lo que ya sabemos ¿verdad? se va a reducir a la mitad si usted va al juzgado con todo lo que tienen seguramente va a perder y va a tener unas consecuencias más duras y va a ser más difícil esas reducciones de pena le explicamos esto le explicamos que yo soy un abogado de oficio y que yo no tengo por qué traducir los papeles de tailandés al español que eso lo tienen que hacer ustedes por su cuenta bueno una serie de cosas que dejan en evidencia un poco las exigencias fuertes del gabinete español estas son las declaraciones del abogado tailandés luego ya cada uno se puede creer lo que quiera vamos a ir también con estas otras imágenes me parece interesante traerlas son del día de ayer pero me parece interesante escuchar lo que tienen que decir aquí para que tengáis más información todavía a ver en qué punto estamos porque tú sostienes que no es un cambio de versión lo de daniel sancho él mantiene la tesis de que en el transcurso de una pelea y en legítima defensa él empuja a edward de arrieta y éste se golpea en la cabeza con el con el mueble del baño y por eso fallece o sea él diciendo lo que está defendiendo es una muerte accidental y él está haciendo esa versión esta y esa declaración para intentar que sea juzgado por un homicidio imprudente bueno de hecho ya escuchasteis a su padre Dorolfo Sancho que le dijo a los periodistas de premeditación nada no habéis visto o como diciendo la pelea que la pelea que miraros las leyes porque es la estrategia pero él se declaró culpable en su primera declaración ante los policías en Tailandia y ahora se declara no culpable bueno es que hoy es la vista la vista oficial y hoy está delante de un fiscal y de un juez y es donde se tiene que ir lo que vale lo que diga hoy y hoy ha dicho que la muerte es accidental no reconoce no admite que ha asesinado a a Edwin y a Rieta y además lo que dice que no hubo premeditación que no preparó el crimen como se ha dicho vamos a buscar si os parece más que dice la justicia con Luis Garrido que está en Tailandia Luis bueno antes de ir con Luis Garrido que está en Tailandia deciros que hombre lo que ha dicho este señor es verdad o sea lo que cuenta es lo que diga ahora o sea que haya confesado os digo de cara a la legalidad no lo que yo opino deje de opinar porque vosotros mi opinión ya lo sabéis recibo críticas de hecho por decir que yo pienso no voy a repetirlo porque al final pues es decir lo mismo que pienso que es culpable y que aquí había rollos raros que no fue un accidente pero esta es mi opinión que critique cada uno lo que quiera pero lo que ha dicho este señor es verdad por mucho que haya por mucho que haya declarado en su día se haya declarado culpable haya hecho la reconstrucción lo hayamos visto todos y todo al final lo que cuenta es lo que diga delante del juez y delante del juez ahora en esta estrategia está diciendo sí fue un homicidio pero fue un homicidio imprudente en ningún momento lo planeé eso es lo que está diciendo ahora lógicamente no puede decir que no lo descuartizó porque eso ya sería increíble eso sí que lo ha admitido pero lo otro pues lógicamente como ya sabíamos va a intentar quitar la premeditación va a intentar quitar el que lo planeó antes para evitar la pena de muerte buenos días hola buenos días no sé qué análisis qué análisis hace estudios que Sancho se haya declarado hoy no culpable escuchábamos antes a Luis Fer que todo había sido por una defensa propia defensa personal cambia mucho la línea de estrategia ¿crees que le puede favorecer? le puede perjudicar si le declaran culpable porque en este momento el Daniel Sancho no solo tiene que que demostrar que pudo haber sido inocente que pudo ocurrir un accidente tiene que demostrar que hubo un accidente si no es así considerarán que quizás no ha colaborado que cambió de versión y eso le puede llevar a la pena máxima claro y aparte añadir las últimas informaciones porque esto es de ayer ¿verdad? las últimas informaciones que dicen que Daniel Sancho contaría con un testigo con el cual puede demostrar que no planeó que no premeditó ese crimen que es como oye pero ¿cómo que un testigo ¿cómo un testigo va a demostrar que no planeó el crimen? o sea no sé aquí surgen preguntas ¿estaba presente? no estaba presente entonces lo iremos viendo ¿verdad? pero la última información es esa que Daniel Sancho cuenta con un testigo con el cual puede demostrar según dice él y sus abogados que no existió premeditación y es complicado ahora que pueda demostrar que fue un accidente porque conocemos con todo lujo de detalles los movimientos incluso los hemos visto está grabado cómo actuó qué es lo que hizo desde el minuto cero hasta el final ¿cómo desmontas ahora todo esto para que parezca evidentemente que fue un accidente ahora no hay premeditación ninguna la única manera que tiene de demostrarlo es que haya una prueba contundente una prueba física si él se cine en la estrategia de demostrar que no hay manera de saber si fue un accidente o no de que quizás hubo un asesinato o no eso en España le valdría en Dailandia el juez tiene un poder muchísimo mayor y sin duda lo que podrían hacer es imputarle debido a que la premeditación es lo que ellos consideran lo más apropiado y le caería la pena máxima es que no hacen caso yo de verdad entiendo de verdad la postura del padre de Daniel Sancho de Daniel Sancho de los abogados porque es que su trabajo y se quieren librar del máximo daño posible y todo pero es que todo el mundo que está ahí en Dailandia les está explicando que el sistema no es el español que es otro país y que tienen otras reglas y que con esas reglas lo tiene muy complicado y parece que es que no lo entienden oye que quieren luego llevarlo esto a un tribunal internacional porque derechos humanos porque esto porque los derechos fundamentales no lo sé si esa es su estrategia final no sé si los abogados españoles ya asumen que va a ser declarado culpable y su estrategia final es llevarlo a los tribunales internacionales no lo sé pero lo que es en Tailandia es que se lo están diciendo por activo por pasiva parece que no lo quieren entender Corrígeme si estoy equivocada ¿tiene un abogado de oficio ahora? Daniel Sancho Sí y esto es esto en mi opinión es algo bastante puntilloso de momento no tiene ningún letrado porque los abogados que no sean tailandeses en la justicia tailandesa nos cuentan él ha dicho que quiere cambiar de abogado de oficio pero por otro frente a un caso de esta magnitud encontrar un buen letrado que sin duda sería caro pues sería más recomendable bueno es que me parece tan errática esta defensa Luis Fer no sé cómo lo ves tú pero pero es que yo sigo manteniendo tenía un abogado prescindió de sus servicios ahora un abogado de oficio quiere cambiar el abogado de oficio es que el abogado primero que tenía hizo unas declaraciones que no gustaron a su defensa en España y a sus familiares por eso han cambiado de abogado las declaraciones que hizo Kunanán antes de la polémica de decir no porque esto porque lo otro antes de lo que era la polémica las declaraciones que hizo fueron lo que está diciendo absolutamente todos los abogados y todos los periodistas y todos los que están allí en Tailandia y conocen el terreno si tú te declaras culpable vas a ver una reducción de pena y en unos años estás en España si tú te declaras inocente o no culpable que es lo que está diciendo ahora verdad pues te vas a enfrentar a la pena máxima porque aquí en Tailandia es distinto y aquí lo tienen muy agarrado todo aquí no vale test psicológicos no vale esto no vale lo otro aquí vale lo que vale es que eso no es polémico eso es explicar cómo funciona el sistema pero yo te quiero decir una cosa muy importante Susana aquí el cadáver falta una parte muy importante de este cadáver el torso y él se va a agarrar a eso él va a decir que no está demostrado cómo murió Aguinarrieta evidentemente él ha confesado que lo descuartiza y se deshace del cuerpo eso sí lo admite lo que no admite es que le matara que asesinara a Aguinarrieta y él sobre todo lo que dice es que como no se va a poder demostrar a través de una autopsia la causa de la muerte él sigue manteniendo la idea de que se golpeó en la cabeza con el mueble del baño cuando ambos se enfrentaron a una pelea ¿y cómo va a ajustar? hombre eso lógicamente va a ser su estrategia es lo que estamos viviendo lo que estamos viendo él juega con esa baza de hecho recordar que la autopsia dijeron que la autopsia decía que no se podía afirmar realmente el motivo de la muerte de Aguinarrieta esa autopsia va a tenerse en el canal entonces se van a agarrar a esto es explicar que antes haya comprado los cuchillos las bolsas de basura todo esto ahora ¿en qué lugar queda? él dice que es cocinero que es chef y de todas formas en el informe primero de la policía lo que se dice es que al final se habla de sierras cuchillos y de otros instrumentos pero al final lo que dice la policía es que la herramienta que él utiliza para desmembrar el cuerpo es un pequeño cuchillo no la sierra de la que se habla bueno pues vamos a ver si la justicia italianesa pues sí ya iremos viendo yo bueno aquí en el canal os iré trayendo todas las informaciones que vayan saliendo alrededor de este caso si os apetece suscribiros compartirlo ya sabéis y bueno yo lo veo complicado yo creo que al final lo que pretenden es llevarlo a los organismos internacionales digo yo porque si no no tiene sentido la estrategia que están haciendo os mando un abrazo muy fuerte y un saludo